Bueno, bienvenidos a esta jornada, a esta once jornada internacional de experiencias bibliotecarias que se vienen organizando desde 2008 y que son varias las instituciones que la promueven desde entonces y a las que se han ido sumando otras. En esta ocasión tenemos a la Embajada de Estados Unidos, a la Embajada de Francia, al Instituto AETE, al Instituto Francés, a la misma CEDIC, a la Comunidad de Madrid, al Ministerio de Cultura y bueno, a otras tantas instituciones que aparecen en el programa y que gracias a ellas, a su esfuerzo, pues estas jornadas, que yo creo que son de gran interés, se mantienen año tras año. Este año además han escogido un tema que para mí me parece realmente interesante, oportuno, necesario, como es el tema de la ética en el día a día del quehacer del bibliotecario, de las bibliotecarias. Y además han cogido esa especie de mezcla de palabras que se llama problema ética, conflictos éticos cotidianos en las bibliotecas. Bueno, efectivamente, siempre el tema de la ética ha estado ahí presente, siempre conviene recordar que el primer código ético que se adopta es el de la Asociación Americana de Bibliotecarios si es en el año 1939, aunque luego haya recibido sucesivas revisiones, etcétera. Con lo cual es un tema que ya hace muchos años que hay algunos compañeros nuestros de otros países se lo están planteando y de hecho, bueno, pues ya si entráis en la página de IFLA, además del código de ética de IFLA, que es del año 2012, tendréis un montón de códigos éticos, entre ellos el español, que se aprueba en 2013 y es el que adopta FESAVIT a través de SEDIC, precisamente. Quizás es por eso por lo que estoy yo aquí hoy. Yo me llamo Pat Fernández y Fernández Cuesta y en su día, junto con un grupo numeroso de profesores y de bibliotecarios, bibliotecarias, redactamos ese código ético que necesita una revisión porque ya han pasado unos cuantos años y como vemos y vamos a ver esta tarde el tema de la ética, pues es un tema vivo, es un tema que hay que ir incorporando nuevos conflictos, nuevas apreciaciones, nuevos matices. Y este es el tema de esta tarde. Yo quería comentaros además un poco la estructura de esta jornada que va a ser larga, son tres horitas, pero bueno, espero que eso no se haga corta porque además yo creo que las intervenciones son todas realmente interesantes y vamos a aprender mucho, yo desde luego. Entonces se ha estructurado como en dos grandes temas. Por una parte están aquellos paneles que se dedican a libertad intelectual, censura, autocensura, desde el que hacer bibliotecario en ocasiones, la lucha contra la desinformación y por otra parte está otra sección que se dedica al principio de igualdad, el principio de inclusión de colectivos marginados, personas sin hogar, personas en soledad, la de diversidad funcional, colectivos hasta hace muy poco marginados como el colectivo LGTBI. Y bueno, yo creo que me voy a quedar aquí, voy a hacer una pequeña presentación de cada uno de los panelistas y luego más tarde tenemos 45 minutos de debate. Yo sugiero, yo al menos lo voy a hacer, que vayamos tomando nota de las cosas que nos parezcan más interesantes y ahora tenemos una oportunidad de tener aquí a una serie de especialistas que nos van a poder dar su visión de primera mano, porque son las que se encuentran diariamente con estos problemas y que además nos vamos a encontrar en ellos, porque yo creo que hoy en día todas las bibliotecas, todos los que trabajamos en bibliotecas nos encontramos con estos y otros problemas muy parecidos o muy dentro de lo que se marca el código deontológico de la profesión. La primera ponencia o panel o intervención está a cargo de Javier Goma Lanzón. Javier Goma es el que nos va a plantear la visión exterior, porque él es, como muchos de vosotros sabréis, él es escritor, él es filósofo, es ensayista, a él le gusta más definirse como ensayista. Además, ha escrito varias obras de teatro, ha escrito un monólogo tremendo sobre la muerte de su padre, es un gran pensador, es un gran abogado, tiene un currículum increíble que a lo largo de la entrevista va a salir. Y yo como presento a Javier Goma, que además coincide, porque esto ha sido una simple casualidad, que es mi director, él es el director de la Fundación Juan Mart, lugar en donde yo trabajo, por lo cual le conozco muy bien y conozco su pasión por las bibliotecas muy bien. Javier Goma, cuando entráis en la web y en Wikipedia ponéis Javier Goma Lanzón, os sale una serie de publicaciones, una veintena de libros, etc., pero si pincháis en imágenes le veréis siempre rodeado de libros. Él, como se siente arropado, como se siente acogido, como se siente seguro, es rodeado de libros. Y eso creo que lo vamos a ver muy bien en la entrevista, muy interesante y muy amena además, que le hace nuestra colega del Instituto Goethe, Ana María Ballester Bond, que además es una gran conocedora de la profesión, lleva desde el año 2000 trabajando en el Instituto Goethe en distintas actividades y desde el 2015 es directora de su biblioteca. O sea que yo os dejo y vamos a ir a empezar, yo al menos a empezar a tomar metas. Hasta dentro, un rato. Pues muchísimas gracias Javier Goma por estar con nosotros y con nosotras en esta jornada internacional de experiencias bibliotecarias, dándonos un poquito esa voz exterior que pedimos siempre a alguien que no sea bibliotecario pero que ame las bibliotecas, que eres tú. Cualquier persona que no ame las bibliotecas no nos interesa para nada. Entonces, aunque creo que realmente no necesitas introducción, sí te voy a presentar brevemente. Estoy mirando aquí porque obviamente no me lo he podido aprender de memoria. Si se me olvida algo terriblemente importante, me lo dices. Entonces, Javier Goma, eres licenciado en Filología Clásica y en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Filosofía por la UNED, con una tesis sobre la imitación que luego llamarás ejemplaridad como pauta ética. En 1993 ganaste las oposiciones al Cuerpo de Letrados del Consejo del Estado con el número uno de la promoción, siempre hay que decirlo. Y luego en 1996 empezaste a trabajar en la Fundación Juan Marc y en 2003 eres nombrado director, cargo que aún ocupas, si no me equivoco. Como autor, tu primer libro, Imitación y Expediencia, ya obtuvo el Premio Nacional de Ensayo en 2004. Tu obra filosófica reúne dos recopilaciones, Tetralogía de la ejemplaridad y Filosofía Mundana. También escribes teatro, has escrito una trilogía teatral que incluye el monólogo dramático Inconsolable y ahora mismo está en cartel la obra En Lugar del Otro que has escrito junto con Ernesto Caballero. Bien, no me he olvidado nada dramático. Entonces, también colaboras habitualmente en prensa y ahí es donde se enlaza mi primera pregunta, que hay escritores e intelectuales, gente de la cultura que sale mucho en prensa, opina, entra en debates y otros que se mantienen más al margen o que aparecen de vez en cuando, pero con un libro, con una reflexión como más a largo plazo desde la distancia. Yo entiendo que tú sí que piensas que hay que estar un poco ahí comentando desde los intelectuales de un país un poco el día a día. ¿Cómo has llegado a esa conclusión? Eso es interesante, Ana, porque me considero un escritor bastante consciente de la carrera literaria que ha elegido para sí mismo, que aseguro que desde el principio uno tiene que ir eligiendo qué quiere hacer y qué no quiere hacer y en ocasiones resistiéndose a la tendencia general. Por ejemplo, la de que hay que vender muchos libros, hay que estar muy presente, hay que estar en muchos cócteles, hay que ir a muchos premios. Es decir, hay que tomar una serie de decisiones que muy pronto se me ofrecieron y me obligaron a tomar conciencia sobre lo que yo quería realmente hacer y que se ha consumado en dos títulos. Por un lado, me considero un filósofo mundano, es decir, que está en el mundo y que escribe sobre el mundo, no sobre libros, utilizo los libros de la biblioteca, pero no hablo de los libros de la biblioteca, sobre el mundo, para todo el mundo, no solo para especialistas, y con un poco de mundo, es decir, si puedo, con un poco de alegría, con un poco de elegancia, con un poco de amenidad y con un poco de encanto, pero es que no considero que la filosofía mundana sea papilla para niños pequeños, sino que la filosofía mundana es la gran filosofía, es la gran filosofía desde Platón. Pero por otro lado, escribí un microensayo que ahora está dentro de mi libro de la filosofía mundana que se titula Escurrir el bulto. Es decir, yo soy un declarado escurro bultista, porque considero que la filosofía es sobre todo la disciplina especializada en ideas generales, y tenemos que mantener una lealtad a esas ideas generales, lo que nos lleva a observar con particular atención la realidad, distinguida, sin embargo, de la actualidad. La actualidad es lo que te conmociona este fin de semana. La realidad es lo que te conmociona después de cinco siglos. Entonces, es verdad que lo que hoy se dice del periodismo, que lo que es la actualidad por la mañana, por la tarde, sirve para envolver el bocadillo con el papel del periódico. Entonces, yo en cambio, como ciudadano, tengo opiniones. Tengo opiniones sobre Rusia, sobre el aborto o sobre los impuestos. Pero como filósofo, trato de resistirme a que el hecho de que me pongan una alcachofa adelante me convierta no en especialista en el todo, que es lo que creo que es el filósofo, sino especialista en todo. En agricultura, en química, en estado de alarma, en biotecnología. Entonces, resumiendo tu pregunta, me considero un literato, porque ni siquiera me considero un filósofo, sino un literato mundano, pero al mismo tiempo un militante muy enérgico de escurrir el bulto. De escurrir el bulto cuando tratan de involucrarme en una posición o en otra, en una guerra que normalmente tiene, aunque sea lejanamente, tintes políticos. Porque la política es la disciplina de hacer amigos y enemigos. Que es totalmente contrario a la filosofía. En consecuencia, me verás escurrir el bulto permanentemente. Alguna vez me lo han reprochado. Me han reprochado que por qué no he firmado en este manuscrito. En el que a lo mejor como ciudadano estoy genéricamente de acuerdo. O no ir a tal manifestación o estar en contra de esto o lo otro. Pero sin embargo, cuando escribo, me gustaría que me escribiera de tal manera que fuera capaz de conmover, seducir, interesar, intrigar a la mujer y al hombre común que simplemente vive y envejece. Pues eso justo. Básicamente ya has contestado mi siguiente pregunta, pero como la tengo aquí y soy alemana y muy organizada, te la voy a hacer de todas formas. Porque yo no quiero tratar mucho el tema que todos tratamos a todas horas durante todo momento, pero como estamos en el momento en el que estamos pues oye, algo hay que tratarlo que es el famoso tema de la pandemia. Estamos en una situación especial. Tú y yo estamos por Zoom cuando normalmente estaríamos en nuestro salón de actos tranquilamente allí charlando. Y yo he visto ya en algunos medios alemanes e incluso ingleses y tal que han preguntado a literatos, filósofos, intelectuales ya como sobre sus predicciones de si esta pandemia y además me parece una pregunta muy interesante que si no la hubiera visto a mí jamás me hubiera ocurrido ¿nos hará mejores o peores personas esta pandemia? Y es como, yo personalmente me parece una pregunta muy sorprendente no sé cómo lo verás tú o si incluso tienes una opinión sobre esto. Hay una cierta tendencia, Ana, a la moralización. En el monólogo que antes has mencionado, Inconsolable, el hijo, el protagonista, decía una frase la moralización es la expresión suprema de la vulgaridad moral. Es decir, cuando no tienes nada que decir te dedicas a moralizar. Te dedicas a decir que esto es bueno, que esto es malo, que lo que debiéramos hacer, que lo que debe hacer el gobierno, que lo que debe hacer el ministerio, lo que debe hacer la Unión Europea, lo que deben hacer los empresarios, los periódicos. A mí por lo menos me están todo el rato preguntando qué debe hacer la gente. Y yo me resisto a ponerme a edificar a la moralización de si seremos buenos o malos o si debemos ser buenos o malos. A mí me parece que, bueno, ocurren varias cosas. Yo he tenido una experiencia personal, yo he tenido el virus, he tenido secuelas del virus, he estado hospitalizado, he tenido una convalecencia muy dolorosa, así que yo he atravesado esta crisis de una manera personalmente muy radical. Y, en segundo lugar, he visto como, bueno, como he visto a todo el mundo, pero que quizá una conclusión que yo saqué es la de que antes sabíamos que los hombres y las mujeres individuales son extremadamente frágiles, ya lo sabemos. Hoy estás y mañana, ¿no? Zeus dice que somos parecidos a hojas, que se lleva el viento. Eso ya lo sabíamos. Pero en los últimos 20, 30, 40 años había producido algo así como una espectacularización de la ciencia que nos daba a sugerir, si no por meter claramente, a sugerir que podíamos llegar pronto a una especie de condición de superhombres y supermujeres. Que no íbamos a envejecer, que íbamos a tener una capacidad intelectual, que nuestro cerebro iba a multiplicarse por 15, que nos íbamos a desplazar, que incluso podíamos, quién sabe, superar la muerte, que lo que nos parecía imposible no lo era, que las enfermedades, que, en fin, ya no solamente un dominio total de la naturaleza, es cierto que la especie humana, en comparación con otras especies animales, ha logrado un dominio total y absoluto sobre la Tierra, sino que había logrado algo que parecía impensable, que es el dominio sobre su propia naturaleza, ya no la naturaleza ajena, los lobos, los animales, los minerales, sino sobre su propia naturaleza. Y de repente la pandemia nos ha dejado en desnudos, ya no al hombre o a la mujer, sino a la humanidad. No nos parece impensable que la humanidad desaparezca. Puede desaparecer. Puede desaparecer dentro de 20 años o 50. Puede aparecer otra pandemia todavía más contagiosa. Suelen decir los especialistas que esta pandemia es extremadamente contagiosa, pero poco letal. ¿Qué ocurriría si esta pandemia fuera no solamente extremadamente contagiosa, sino muy letal? Que esto podría tener unas consecuencias favorosas. Así que tenemos la sensación de fragilidad y también de los límites de la ciencia. Yo me siento un poco indefenso ante una ciencia que nos prometía pues casi una condición de semidioses en poco tiempo. Y al final lo que he sacado, Ana, una de las tres virtudes, una muy prosaica, es la relación telemática. Todos nos hemos hecho un poco telemáticos. Otro, el cosmopolitismo. Me da la sensación de que cuando golpea la especie humana en su conjunto con una crisis como esta, el sentimiento de pertenencia a una única especie es mayor. Ya más allá de diferencias de raza, de género, de pensamiento, de cuna, de educación, todos pertenecemos a la misma raza, que es la raza humana. Y eso es cosmopolitismo. Y la tercera característica que a mí me ha impresionado mucho, tanto en la vida personal, como que creo que no hay más remedio que atribuir a todo hombre y a toda mujer, es el crecimiento de un sentimiento de la deportividad. Sabíamos que dependíamos de la fortuna. Tú y yo somos consecuencia de una combinación azarosa de los genes. Sabemos que si has hecho algo bueno en la vida, hay un porcentaje altísimo que se debe a la buena fortuna. También sabemos que si has fracasado, a veces tiene que ver también con la mala fortuna. Pero es que ahora, la sensación de que no puedes hacer planes y la sensación de que cualquier cosa puede ser desbaratada al instante, ya no solamente el individuo, sino la colectividad, por los caprichos de la buena o mala fortuna, me parece de tales proporciones que me parece que ahí sí que hemos extraído una lección que no sé si nos hace buenos o malos, pero nos hace más deportivos y nos recuerda que vivir en el fondo es un deporte de alto riesgo. Sí, es un aprendizaje, más que volvernos buenos o malos. Así es. Yo recomiendo a todo el mundo, de verdad, leer tus libros, alguno de ellos, porque es verdad lo que dices, que son libros, claro, enfrentarse a la filosofía, empiezas con Kant y dices, madre mía, a las dos páginas ya estás, necesitas unas vacaciones. No pasa esto con Javier Goma. Sin embargo, para gente que no tenga tiempo ahora mismo, en tu obra sueles hablar de la importancia de las costumbres a diferencia de las leyes. No es lo mismo una ley que una costumbre. Muy, muy brevemente puedes explicar esto y cuál sería la relación igual entre las costumbres y lo que es nuestro tema, que es la ética, o sea, la ética, qué debemos hacer. Es que es fundamental. Es que la pregunta que me planteas para mí es el corazón de la ética. Me dices brevemente y puedo reducirlo a una píldora, pero has tocado uno de los corazones de los temas que a mí me preocupan. Cuando yo se me atribuye, bueno, he escrito cuatro libros sobre la ejemplaridad, la ejemplaridad que siempre es una ejemplaridad individual, que supone una superación de la vulgaridad que ha nacido y que es innata en el corazón humano, solamente se puede generalizar y todo ejemplo es un ejemplo susceptible de generalización y universalización a través de su repetición, a través de sus costumbres. Tú y yo somos seres finitos, pero confiamos la mayoría de las decisiones que tomamos a la buena costumbre con la que la sociedad responde a algunos de los problemas de la existencia, cuya solución ha sido testada mil millones de veces y se supone que es mejor que cualquier innovación o cualquier ocurrencia que a ti se te venga a la mente. Ten en cuenta que mi propuesta es sustituir la minoría selecta del aristocratismo antiguo por el de la mayoría selecta, donde todos los ciudadanos, hombres y mujeres, todos, están llamados por igual a la ejemplaridad, pero solamente se puede hacer a través de la costumbre. La costumbre ha sido despreciada en la cultura moderna. Se piensa que es algo típicamente premoderno. Por ejemplo, Max Weber dijo que la ejemplaridad del carisma y la costumbre pertenecen a las fuentes premodernas. En la modernidad solamente puede prevalecer la ley, pero en la ley acaba siendo una jaula de hierro porque carece de aquellos instrumentos atractivos, de belleza, de emoción, de poesía, de atractivo, que convierte una democracia sólida en una democracia basada en un lecho de buenas costumbres. Bajamos a la calle y estamos todo el rato comportándonos de una manera correcta sin saberlo, como aquel personaje de Molière que ha hablado en prosa sin saberlo. Pues nosotros nos estamos comportando de manera cívica sin saberlo, simplemente porque cedemos a la presión de la buena costumbre, de la costumbre cívica. La ley que siempre por naturaleza es una indicación de un comportamiento cuyo incumplimiento lleva aparejada siempre una sanción, es siempre, siempre la amenaza de castigo, no nos convierte en personas decentes, Ana, porque ¿cómo puedes obligar a la gente por ley a ser decente? o lo haces a través de una transformación del corazón que tiene que ver con lo que en una comunidad se considera correcto, sano, cívico, decente, decoroso, lo que una mujer o un hombre como tú o como yo hacemos porque nos parece bien sin amenaza de castigo y sin promesa de premio, sino porque es lo honroso, es lo digno, es lo decente, es la manera en que te respetas a ti mismo, eso es una costumbre cívica, si no existieran las costumbres, Ana, los países fallidos solamente necesitarían una cosa para ser países modernos, es una fotocopiadora, fotocopias las leyes de los países más avanzados y las declaras en vigor en tu propio país, pero ya sabemos que las leyes sin la costumbre de cumplimiento no son nada y también sabemos que las leyes incluso con su costumbre de cumplimiento, sin las otras costumbres que no tienen que ver con lo jurídico no son nada tampoco, así que, contrariamente a lo que dice la perspectiva moderna que ha despreciado las costumbres, ha estudiado los hábitos, ha estudiado los hábitos en sociología, lo que la gente hace, las tendencias habituales, pero la costumbre no es un hábito cualquiera, es aquel hábito que se espera de ti y cuyo incumplimiento merece reproche, aun cuando no haya sanción legal, esta persona a lo mejor no le puedo imponer una multa, pero lo que hace me parece mal, me hace mal, eso es justo un poco el corazón de lo que estamos hablando en estas jornadas que es lo que les pasa a los bibliotecarios muchas veces que se encuentran digamos en sus bibliotecas, en sus lugares de trabajo con distintos usuarios o personas que las utilizan que tienen distintos conceptos de qué es lo que se debería hacer cuál es lo correcto aquí y no hay ninguna ley por supuesto que les permita decir no, esto tiene que ser así entonces ahí entramos un poco y también porque este tipo de costumbres evolucionan y se añaden nuevas y cuando se añaden nuevas te encuentras un poquito en el limbo o sea en cuestiones como yo que sé te voy a poner un ejemplo que es como espero que no me meta yo demasiado en líos pero que estamos muy como muy en el candelero de cómo simplemente no me meto en ningún otro tema sino cómo hablo qué pronombres utilizo con una persona transexual esto es una cosa súper novedosa que algunas personas les puede parecer mira es que esto yo en mi constructo de costumbres no está no lo no lo integro no lo veo y otras personas dicen no no pero esto es esto no es correcto si tú a una persona que se identifica como mujer pero tú te parece que es un hombre ¿cómo sé? ¿qué se hace? bueno eso eso tienes otra razón que es un ejemplo pero es un ejemplo como podría haber muchos otros pero me ayuda a completar mi argumento diciendo que costumbre no quiere decir costumbrismo no hay costumbre que no esté sujeta a la revisión crítica de cada una de las generaciones porque si no esto nos obligaría a una mineralización de la sociedad y todos comportarnos como seres medievales por ejemplo a mí me molesta mucho ya sé supongo que debo tener algo psicoanalítico la manera en que se en que se visten los novios no sé por qué los novios tradicionales me refiero ¿no? pero por qué por qué de pronto se pone de moda ese vestido que a mí me parece pintoresco de hombre y de mujer que probablemente no lo era a mitad desde el siglo XIX entonces de pronto se mineraliza una costumbre y ahora la gente muchas veces se viste o se disfraza de esa manera para contraer matrimonio e incluso se ha hecho de eso una industria bastante próspera pero a mí me parece como si vas a un restaurante de Toledo de Segovia y te viene uno vestido de medieval el camarero te viene vestido de medieval con un hacha bueno pues a lo mejor tiene un aire pintoresco pero a mí no me parece de buen gusto con esto hablo de que hay costumbres que se hacen que se harían muy bien en prescindir y que no hay costumbre que no esté sometida al test de su necesidad de su conveniencia y de su civismo en el momento en que se practica estoy viendo el tiempo que es tan interesante todo pero bueno hay que avanzar una cosa que a mí y que yo creo que a todos los que trabajamos sobre todo en bibliotecas nos interesa es siempre la famosa pregunta de la neutralidad porque las bibliotecas supuestamente son un sitio neutral en el que no existen las opiniones el saber los libros o cualquier otro soporte están allí la gente los utiliza pero cada vez más surge pues hay también un dilema de ostras pero debo yo en mi biblioteca ofrecer libros por ejemplo de claro contenido fascista racista homófobo violento incluso pero no violento dentro de la ficción sino que incita que pueda incluso incitar a la violencia debo ofrecer esos libros pero al mismo tiempo otros que den otro punto de vista debo simplemente decidir no esto no lo quiero ofrecer yo de esto me pondría más bien en actitud de escuchar como tantas veces Ana María los que saben más que yo la filosofía a mi juicio a mi juicio vamos que si le preguntas a un filósofo te responde y te responde horas y horas y horas pero que a mi juicio no nos tenemos que mover en un plano de mucha generalidad a mi me gusta en mi última obra la de dignidad me gusta insistir en el hiato en que existe entre la filosofía y las cuestiones aplicadas que opina usted de la eutanasia que opina usted la filosofía establece principios y principios generales y luego hay un salto que es la cuestión aplicada si no existiera ese hiato entonces la filosofía tendría la solución para todos los problemas de la vida y el resto de los mortales estaría relevado de pensar porque tienes el bademekun filosófico en el que te dice cómo te tienes que comportar en todas las situaciones pero no es así a mi me parece que la vida por algún motivo siempre tiene algo de abierto de algo no subsumible en un concepto válido para todos los casos y para todas las geografías y que necesariamente nos tenemos que confiar a la prudencia a lo equitativo a lo ecuánime a lo que es correcto para el caso concreto entonces que la biblioteca tiene una generación educativa evidentemente sí que la biblioteca también debe educar en la libertad y no sustituir la libertad del usuario no sugerir al usuario lo que tiene que pensar y lo que tiene que sentir evidentemente sí porque el usuario no debe ser considerado un menor de edad entonces hay que tener cuidado de pensar de pensar que el usuario es una persona que ha vuelto a la minoría de edad a primaria secundaria o a bachillerato y el bibliotecario o la biblioteca le está dando clases pero no obstante el bibliotecario y la bibliotecaria son individuos que colaboran indudablemente a la educación tanto intelectual como sentimental del usuario entonces creo que no hay que sustituir la libertad del usuario porque eso sería una tutela y eso sería una conversión al usuario en menor de edad pero hay que contribuir yo sí eso creo a su educación mental y sentimental vamos nos has dado ya muchísimo muchísimo para pensar lamentablemente ya nos vamos acercando un poco al final pero como este tema de los problemas éticos en las bibliotecas da para mucho sospecho que no será la única jornada que hagamos sobre este tema y ya aquí públicamente te emplazo para la siguiente una cosa que sí si nos puedes contar te apetece te acuerdas de alguna experiencia que hayas tenido en una biblioteca a ser posible positiva porque ya tenemos muchas cosas negativas sí Ana yo de esto podría también hablar bastante porque yo he tenido una vocación literaria muy violenta y temprana a partir de los 15 años muy totalitaria muy exagerada y es verdad que soy un tipo exagerado pero que en el tema literario también y en la lectura también siempre me defino como mal lector hace poco alguien lo ha puesto en una red social porque me debió coger en algún documental o algo así porque lo dije y es verdad que yo me considero un mal lector y además me acuerdo que mi padre me decía Javier tú eres un mal lector y yo lo tengo que aceptar porque yo he ido como de rapiña a los libros muy ansioso muy ansioso con el cuchillo en la boca no he ido por el placer que debiera ser la única guía el mantener como se suele decir con el verso de Quevedo una conversación con los difuntos con pocos productos libros juntos y mi experiencia a mí me pasaba que yo iba a librerías por ejemplo y también a bibliotecas alguna vez a la biblioteca del Goethe Institute donde yo fui unos años y como me pasaba muchas horas venía un individuo y se pensaba que yo era de la organización y entonces me preguntaban dónde estaba tal libro con la mala suerte de que normalmente lo sabía y luego he tenido y otras veces muchas veces me han preguntado oye Javier ¿quién ha sido? cuéntame alguno de tus maestros ¿quién ha sido tus maestros? y otro de mis problemas ha sido que yo he sido muy autodidacta más parecido a un novelista que a un filósofo clásico pero si tengo que hablar de un maestro y así lo he respondido en alguna ocasión para mí ha sido la biblioteca de mi padre cuando tenía 15 años completamente ansioso con una ansiedad extrema terminaba a las 3 de la madrugada un libro y iba muy nervioso muy ávido a la biblioteca de mi padre a dejar el libro y ese libro me había llevado a 2 o 3 libros más es supuestamente una búsqueda cuya solución definitiva iba a dar siempre ahora porque con esto ya lo he entendido todo y cuando iba a la biblioteca de mi padre hasta la madrugada y este libro me llevaba a 3 los 3 estaban claro y esos 3 libros mi padre tenía una muy buena biblioteca y además sobre todo seleccionada tenía algunos miles de libros tendría 2 o 3 mil no es como esa gente que tiene 15 mil o 20 mil pero tendría unos cuantos libros y cuando estás abriéndote ese universo y es muy de madrugada no estamos hablando ahora que le das un clic y te viene el libro o incluso una biblioteca pública es que tenías que ir a Misner o tenías que ir a Crisol o tenías que ir a una biblioteca de la universidad y estaba o no estaba y en cambio aquí terminabas el libro y terminaba Thomas Mann y terminaban los Budenbrock y de repente iba allí y estaba José y sus hermanos o estaba Antonio Greger esa para mí esa experiencia casi de infinito abandono a una ansiedad lectora me la dio la biblioteca en este caso una biblioteca privada que luego se ha juntado con otras bibliotecas públicas y aquí en la fundación tenemos una biblioteca que además llamamos apoyo a la investigación también biblioteca de apoyo a la investigación y he estado siempre muy cerca de las bibliotecas privadas y las bibliotecas públicas así que para mí la biblioteca responde a la pregunta ¿quién ha sido tu maestro? Polín pues ya nos dejas con un final redondo que parece que lo has ya preparado pues muchísimas gracias y ya te digo te emplazamos para siguientes ocasiones porque hay para mucho más muchas gracias Ana ha sido un placer compartir este ratito contigo muchísimas gracias en primer lugar gracias Ana por esa amena amena entrevista a la vez que ha sido sacando muchos muchos asuntos muy relacionados con todo nuestro nuestro tema de hoy con códigos éticos con la costumbre la ley la flexibilidad lo que se debe el criterio personal ha sido realmente muy interesante y bueno Javier Goma pues ya os habéis dado cuenta de que además de un muy buen lector y un habido lector diga lo que él diga es una persona muy convencida de que la cultura dignifica y el conocimiento dignifica al ser humano y por consiguiente nos hace nos hace mejores y ahora vamos a entrar ya en la parte de ya dejamos la visión exterior bajamos a tierra a la primera sección de esta jornada que como antes hemos comentado es la primera parte digamos aquella que habla de responsabilidad social y el principio de inclusión y para ello las personas que van a hablar a continuación creo que es un un aldabonazo de realidad es un aldabonazo de servicio y creo que nos va bueno nos va a aportar muchísimo se trata de Ana Álvarez Reica Barcos y Silvia Galán Gordo ambas son trabajadoras sociales y están en el equipo de calle que ya en sí dice mucho el equipo de calle de SAMUR social en el municipio de Madrid hacen apoyo integral y acompañamiento social a personas sin hogar esa triste realidad que venimos arrastrando especialmente desde la crisis del 2008 y que cada vez se hace más aguda nos habla de la labor social de la biblioteca y le hace la entrevista otra compañera nuestra María José Herbas le agradecemos esta iniciativa que pertenece a las bibliotecas públicas del Ayuntamiento de Madrid vamos a escucharlas Yo soy Ana Álvarez soy trabajadora social del equipo 7 de SAMUR social Yo soy Silvia Galán su compañera soy auxiliar de servicios sociales en el equipo 7 ¿Nos podéis contar brevemente en qué consiste el trabajo de SAMUR social? Bueno, realmente qué es SAMUR social y en qué consiste vuestro trabajo en concreto SAMUR social es un servicio de emergencias del Ayuntamiento de Madrid que se crea en 2004 y abarca pues un poco como su nombre indica todas las emergencias sociales que puedan surgir dentro del municipio asistencia a gente que tiene que quedarse en calle porque ha habido un derrumbe en el domicilio un incendio mayores desorientados menores en situación de riesgo abarca bastante toda la población cualquier tipo de emergencia que se te pueda ocurrir que sea de carácter social pues SAMUR social estaremos ahí trabajando luego tenemos el dispositivo especializado en personas sin hogar ¿Qué somos nosotros los equipos de calle? Pues somos diferentes equipos de calle somos en el distrito de Madrid repartidos por todos los distritos y donde más hay más equipos de calle es en la zona centro para ver un mayor número de personas sin hogar que trabajamos cuatro equipos pues entre ellos nosotras Cuando estas tres bibliotecas del ayuntamiento Benito Pérez Galdós que están con de Duque para ubicarlo están las tres en una zona centro Vargas Llosa y Iván de Vargas se pusieron en contacto con SAMUR social ¿Realmente cuál fue la demanda? ¿Y qué pensasteis vosotras que os iban a demandar? Bueno quizás la demanda real puede que vienese un poco también de quejas de otros usuarios de la biblioteca porque al empezar a acudir personas sin hogar a la biblioteca para hacer uso de internet de libros también se empezó a detectar que se hacía uso también un poco de la SEO entonces quizás yo creo que era por paliar un poco quejas que se habían recibido de otros usuarios digamos más estables de la biblioteca Nosotras sí que teníamos constancia de que mucha gente acudía allí y bueno pues empezamos a ir pues para ver muchas veces para localizar a alguna persona y bueno empezamos a hablar en nuestro caso con Belén que es la directora de Mario Vargas Llosa para ver un poco cómo podíamos colaborar y que se diese un buen funcionamiento en la biblioteca y una buena convivencia entre todos ¿En qué consistió esta colaboración? Primero un poco lo que nos pidieron fue pues que les explicáramos un poco que era Samu Social que somos los equipos de calle ¿Qué hacemos? Y bueno ellos un poco más lo que planteaban era como la dificultad ¿no? del acercamiento hacia estas personas a la hora de pues explicarles un poco las normas de la biblioteca pues que debían igual cuidar el tema de la higiene un poco nos planteaban la duda de ¿Cómo hablo con ellos? ¿Y qué les digo? ¿Y le parecerá mal? ¿O tal? Y bueno pues al final les dijimos que no que se les habla de una manera totalmente normal que pues eso con respeto ellos lo van a entender y bueno pues en cualquier caso cuando existan dificultades pues nosotros podríamos hacer siempre de mediadores al tener una relación más de confianza con ellos y podemos permitir en un momento dado pues decirles que no pueden ir o tan sucios o que no pueden hacer un mal uso de los aseos o que pues muchas veces también dejaban los libros en un sitio pues decirles oye pues oye tener cuidado con los libros o hacer un uso correcto también de internet o bueno pues un poco de esas cosas porque al final ellos son los primeros interesados en poder seguir acudiendo a las bibliotecas por los servicios que presta Todos no solo en bibliotecas todos tenemos un prejuicio una preimagen de lo que es una persona sin hogar ¿Realmente se ajusta a la realidad o no es así? ¿El perfil es más abierto de lo que pensamos todos no solamente bibliotecarios sino también la sociedad en general? El perfil de personas sin hogar ha variado muchísimo o sea todo el mundo es verdad que tiene en mente siempre como una imagen muy característica pero bueno las personas sin hogar hoy en día podemos ser cualquiera y es verdad que los equipos de calle el perfil única y exclusivamente que abarcamos es a partir de la edad que es a partir de 18 años tenemos gente que con 18 años sale de un centro de menores y se queda en situación de calle lo que nosotros intentamos trabajar sobre todo no tanto la prevención que eso ya se tendría que haber trabajado antes de que salieran de los centros sino pues trabajar que no se cronifiquen en calle y lleguen a ese perfil que todos tenemos como un poco en la cabeza perfil como tal no existe porque da igual raza sexo condición sexual es cualquier persona que se queda en calle por una situación sobrevenida nosotras tenemos que atajar esa situación como sea ¿Qué forma tiene la biblioteca de colaborar con vosotros? ¿Qué servicios o qué parte de nuestro trabajo encaja mejor con vuestro trabajo también? Creo que esta colaboración un poco que ha habido por un lado creo que ha ayudado a las bibliotecas a conocer un poco más la realidad de las personas sin hogar pues quitarse quizá esos clichés porque nos ha pasado que a veces Belén nos ha visto hablando gente de la biblioteca nos ha visto hablando con determinadas personas y luego nos ha preguntado ah pero ese sin hogar esa persona está en calle porque igual era un señor que va con su camisa estupendo que todos los días va se lleva sus libros lee la prensa y entonces claro está como fuera de su cliché entonces creo que ha ayudado un poco a acercar a ver que la gente que está en calle puede ser de diferentes tipos y puede tener diferentes niveles culturales inquietudes y por otro lado a nosotros pues también nos ha ayudado es un punto donde nosotros la biblioteca pues nos ofrece información de pues mira esta persona ha estado aquí esta mañana a tal hora a tal entonces nosotros igual necesitamos localizar para algo pues ya sabemos que a determinada hora está en la biblioteca que podemos acercarnos para darle la información o para decirle lo que sea entonces bueno pues al final es una colaboración yo creo positiva por ambas partes y para los usuarios nuestros también nosotros muchas veces necesitamos a que vayan a la biblioteca pues para temas de búsqueda de empleo habitación para gestionar una prestación intentarles que sean autónomos intenten hacer ellos por sus medios y en el caso de que no sean capaces pues entonces ya nosotros también les echamos una mano ¿Qué servicio de la biblioteca creéis que es el que más demandan las personas sin hogar? Pues quizás el servicio más demandado sea el uso de internet casi todos los trámites hay que hacerlos con cita previa a través de internet que si metete en no sé qué web tal simplemente abrirte abrirte una cuenta bancaria necesitas tener un smartphone en muchos casos es inviable porque no tienen ingresos económicos entonces el tener un punto de acceso a internet es bastante importante para ellos a nosotros incluso nos facilita también muchas veces acompañarles oye mira pues se maneja así puedes acceder a esta página a través de aquí y de aquí mira puedes solicitar esta prestación este servicio que te interese a la hora de tramitar cualquier cosa pues desde las personas mayores como el acceder a gestionar tu pensión de jubilación para hay que pedir cita previa para tantas cosas y ha provocado igual situaciones de exclusión porque no han sabido reaccionar en un momento dado a la hora de acceder a los recursos por ese tema de la brecha digital y entonces nosotros pues sí que les acompañamos les ayudamos y la biblioteca para nosotros es una herramienta porque tiene este servicio entonces ha sido fundamental que las bibliotecas ofrezcan el acceso a internet para todos aquellos colectivos que tenían más dificultades de tener internet de acceder a ellos y luego nosotras muchas veces para ayudarles también Las bibliotecas hacemos muchos cursos de formación de informatización de informática de alfabetización informacional digamos sabemos que las personas sin hogar lo demandan ¿cuál creéis que son las expectativas que debemos poner? ¿cómo debemos conectar con ellos y qué debemos esperar como resultado? Al final yo vería súper interesante que las bibliotecas hicieran esto y que lo enfocaran de una manera en lo primero flexible sin crearse unas expectativas muy altas porque al final la gente con la que trabajamos pues bueno no está acostumbrada quizá a una normativa y hay que tener en cuenta cosas como por ejemplo que no tienen un despertador entonces si igual les pones a las 8 un curso pues igual es difícil que vayan a la biblioteca a las 8 o a las 9 porque no tienen un despertador para estar esa hora con lo cual igual no van a llegar o un aliciente sería muy importante pues crear un espacio donde se les pudiera ofrecer un café que al final ellos sentirse pues que no solamente les van a explicar cómo funciona internet o cómo habilidades para sacar el máximo partido a las bibliotecas sino pues al final crear un espacio donde ellos también se sientan que son partícipes claro porque simplemente el tema de horarios que comenta Ana es súper importante porque tú quedas con nosotros hoy aquí a las 8 pero tú ya vienes de tu casa duchada desayunada ellos tienen que esperar a que abra este comedor que da el desayuno a esta hora tengo que ir a la casa de baños entonces claro lo que para nosotros es algo muy rutinario en ellos no ¿Creéis que sería bueno que hubiese un perfil dentro de la biblioteca o un bibliotecario especializado ser un poco interlocutor mediador un poco a caballo en medio de vuestro trabajo y del nuestro puramente bibliotecario ¿Creéis que sería bueno esa figura? Sí porque además también nos puede servir a nosotras para detectar situaciones que no detectamos porque claro nosotras al fin y al cabo solemos ir una o dos veces por semana a la biblioteca pero tampoco estamos 8 horas allí entonces a lo mejor puede coincidir que el rato que estemos a la biblioteca no haya nadie no haya ninguna persona sin hogar en ese momento entonces que haya una figura allí constante pues aparte que puede detectar estos tipos de situaciones ya no solo sin hogar sino otros tipos de emergencia que se puedan dar también puede servirnos de puente hacia nosotras para oye detectado este caso y nosotras ya acercarnos e iniciar una intervención social con esta persona ¿Es frecuente o normal o no que alguna institución o que otras instituciones tipo las bibliotecas os demanden ayuda os demanden colaboración o si que colaboramos bueno nosotras precisamente por el barrio dentro del distrito centro en el que trabajamos hemos estado colaborando y seguimos colaborando bastante por ejemplo con mensajeros de la paz porque la iglesia de San Antonio está ubicada cerca y las personas y las personas en hogar hacían un uso de ella entonces sí que colaboramos también tenemos una colaboración muy estrecha con el equipo de calle de salud mental de la comunidad de Madrid que es un equipo interdisciplinar que cuenta con psiquiatra entonces a la hora de cuando hemos detectado una persona con posible patología mental pues pedimos la colaboración del equipo de calle para que venga la médico a calle a diagnosticar también con ONGs voluntarios por Madrid también nos ayudan para el tema de detectar y ruta un poco para ver los casos de personas crónicas en calle pues sobre todo los días igual que hace más frío para avisarles de los voluntarios se acercan para ver cómo están y si quieren ir a algún sitio y bueno para estar un poco más pendientes de casos así más crónicos que nosotros tenemos en calle entonces ha sido fundamental que las bibliotecas ofrezcan el acceso a internet para todos aquellos colectivos que tenían más dificultades de tener internet de acceder a ellos y luego nosotras muchas veces para ayudarles también claro sois trabajadoras públicas trabajáis en la calle como tal y tenéis un contacto directo con un usuario con unas condiciones de vida muy especiales ¿creéis que también es forma parte de nuestro trabajo como trabajadores públicos en contacto con esto enseñar pero exigir no ser a veces también complacientes las normas parece una tontería cumplir unas normas mínimas al final les incluye más en la sociedad porque normas hay siempre entonces pues a veces son unos mínimos pues unos mínimos que pueda tener la biblioteca pues al final ya si los cumple ya sabes que le puedes exigir un poco más y entonces igual le puedes exigir que cumpla unas exigencias mayores para un determinado recurso de alojamiento pues igual si tú ves que una persona es capaz de cumplir las normas de la biblioteca parece una tontería pero entonces igual puede cumplir las normas de un programa de pisos que tenemos para personas sin hogar que son un poco más exigentes pero si ya cumple estas pues igual estas puede entonces eso es un poco a veces un trabajo de escalera de ir subiendo poco a poco cuando una persona está en calle pues al final siempre hay que ir poco a poco hacia arriba a veces más lento más rápido pero es una herramienta también para cerrar un poco ¿qué consejos darías a un bibliotecario cuando va a poner en marcha un proyecto para personas sin hogar? o sea con el tema este la flexibilidad de los objetivos de objetivos ambiciosos pero que la ambición a lo mejor no son lo que hablábamos al principio si son 15 pues si van 6 ya es un éxito ajustar un poco los parámetros de exigencia yo creo que o sea es muy importante tener en cuenta el tema de horarios escucharles la flexibilidad un poco todo lo que habíamos hablado el ofrecerles alguna cosa alguna aliciente más que ellos pues pues lo que hablamos un poco del café o algo de comer pues al final para ellos es un enganche en ellos funciona mucho el boca a boca entonces tú propones una jornada y en vez de igual hacerla varios días y que tengan que ir varios días igual es más interesante un día ver que la cosa funcione si la gente lo busca repetir el mes que viene y entonces si ha habido buena aceptación ellos van a hablar con otras personas y les van a decir oye que eso está fenomenal que mira te explican a tal cosa te tomas un café y es muy interesante y entonces seguramente al mes siguiente irá más gente hay que escucharles a ellos también preguntarles que les podría interesar como usuarios de la biblioteca que son yo creo que con esas claves seguro que cualquier cosa que se propusiera funcionaría bueno muchas gracias por vuestra presencia en estas jornadas por vuestro trabajo día a día en la ciudad de Madrid y muchas gracias por la colaboración con las bibliotecas a vosotras por invitarnos pues efectivamente creo que creo que este panel esta ponencia no creo que nos haya dejado indiferentes a nadie de los que estamos aquí y creo que es así viendo un poco la cantidad de comentarios y el chat y que os sigo animando a que participéis una de las cosas maravillosas porque tiene que haber algo maravilloso en todo este lío en el que nos encontramos de la virtualidad y de todas estas cosas que nos hacen trabajar así comunicarnos así es que todos podemos estar comunicándonos simultáneamente y diciendo nuestras impresiones con total facilidad aportando etcétera con lo cual os animo a que lo sigáis haciendo porque enriquece enriquece tanto las ponencias como enriquece el encuentro y la jornada ¿no? bueno muchas gracias Ana Silvia María José muchas gracias por vuestro trabajo ese trabajo tan imprescindible y que tiene mucho que ver con los principios éticos que rigen nuestra profesión tienen el principio ético de utilidad social de confianza generar un entorno seguro y fiable de responsabilidad social de justicia y de intentar dar a las personas autonomía moral y dignidad en todos los seres humanos bueno la siguiente ponencia corre a cargo de María Luisa Azcárraga Uteaga que es directora de la Biblioteca Pública del Estado de Madrid Manuel Alvar ella es licenciada en Geografía Historia y además forma parte de las bibliotecas del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid entre cuando he entrado un poco a informarme sobre la Biblioteca Manuel Alvar Té de confesar que no sabía que guarda además todos los libros que en su momento fueron censurados en el régimen anterior lo cual me ha parecido fascinante y en su misión la define como la Biblioteca Manuel Alvar resalta en la misión el fomento de la cohesión ciudadana y el trabajo en colación con otros agentes culturales y sociales bueno creo que tiene mucho que ver con lo que nos va a hablar ahora María Luisa o sea que os dejo con ella Hola buenos días soy María Luisa Azcárraga Urteaga directora de la Biblioteca Pública del Estado de Madrid Manuel Alvar y voy a hablaros sobre bibliotecas y soledad no deseada la soledad no deseada como ya sabemos todos es una sensación subjetiva en la que en un momento dado en un periodo corto o largo en el tiempo no tenemos a nadie con quien hablar con quien compartir no solo penas sino también alegrías es una sensación que nos produce angustia tristeza pero también ira enfado y se puede deber a múltiples razones entre ellas el ritmo de vida que llevamos si casi no podemos mantener nuestras relaciones sociales como vamos a ejercer nuevas es imposible pero otra causa también puede ser el deterioro de la calidad de vida y esto puede conducir a trastornos psicológicos y de ahí a conductas delictivas consumo de drogas y como para mí el gran fracaso de la sociedad el suicidio es decir no estamos hablando de algo baladí estamos hablando de algo muy importante y muy grave solemos relacionar la soledad no deseada con gente mayor pero también afecta a personas que se acaban de jubilar viudos y viudas recientes personas con riesgos de exclusión social y por supuesto y yo creo que mucho más desde la pandemia a niños y jóvenes tenemos que cuidar a los niños y jóvenes de verdad la labor de las bibliotecas públicas para paliar la soledad no deseada yo creo que directamente va ligada al propio concepto de biblioteca pública la biblioteca es un espacio de unión es un espacio que está dentro del entramado social del distrito del barrio y que forma parte de nuestras vidas el ciudadano entra en una biblioteca y no es juzgado se siente libre es como todo nos iguala la biblioteca pública nos iguala como dice una compañera mía de trabajo y amiga la biblioteca pública junto con la playa es el sitio más democrático y yo creo que tiene toda la razón la biblioteca pública por tanto es un mima naturaleza hace que sean un espacio de acogida para paliar la soledad el mero hecho de hablar con el bibliotecario de sentarnos a consultar internet a leer una revista ya nos acompaña y nos integra las bibliotecas públicas con sus talleres sus club de lectura de literatura ya también ayudan bastante a paliar la soledad de hecho todos sabemos que la mayoría de los usuarios de club de lectura son mujeres mayores de 60 años que no solamente vienen a leer un libro a compartir la ficción de una lectura sino que va mucho más allá la biblioteca porque lo que van a hacer es integrarse es crear redes todos sabemos una vez que terminan el club se van a tomar algo o en el club por ejemplo de taller de teatro ¿qué hacen? pues leen la obra de teatro y una vez que han terminado de estudiarla van a las salas de teatro a ver la representación y luego todo lo que esto genera es decir la biblioteca es el germen de esa relación social hay un grupo muy estable desde hace dos años en las bibliotecas de la Comunidad de Madrid que es el club de lectura juvenil para discapacitados y que funciona realmente bien porque no solamente han creado red entre ellos sino que la biblioteca nos ha proporcionado una integración y nos ha proporcionado una dinamización en cuanto a las talleres y conferencias voy a destacar un hecho que detectamos en la biblioteca Manuel Alvar y es que empezó a haber una demanda cada vez mayor de conferencias y talleres sobre autocuidado mindfulness en fin todo lo que podríamos llamar de autoayuda y esto yo creo que nos tiene que hacer pensar y reflexionar qué está pasando qué nos está pasando por qué estamos llenando la biblioteca con personas que necesitan este contacto os voy a hablar de un servicio estrella que destaca para paliar la soledad no deseada sobre todo en personas mayores que es el servicio de telebiblioteca es un servicio que está destinado a mayores de 70 años ya discapacitados con un porcentaje igual o mayor al 33% y que lo que trata es de acercar el libro el audiolibro la música a sus domicilios no generamos solamente el contacto con el libro sino que ya hay una relación con el transportista estamos generando una relación con los gestores de telebiblioteca y no solamente hacia ellos sino que luego es hacia nosotros porque ellos nos llaman nos preguntan recomendaciones y luego incluso nos ayudan a hacer la selección para la compra a mí me parece que es fantástico este servicio otro servicio fundamental es el servicio de bibliobuses acercar el conocimiento la información el entretenimiento aquellas poblaciones que no tienen un servicio bibliotecario fijo o grande de un gran tamaño volvemos a lo de antes no solamente el libro la música estamos hablando de que vamos a hablar con el conductor del autobús con el bibliotecario de bibliobús y vamos a generar una red me va a recomendar libros y yo voy a recomendarlo a mi vecino y mi vecino me va a preguntar y vamos a hablar entre nosotros y vamos a generar una tertulia es más en muchos pueblos y en muchos sitios nos han hablado que de una forma espontánea han creado un grupo para hablar de tal libro de tal película es decir la biblioteca no está ahí pero ejerce sus tentáculos mucho más allá del espacio físico hay jóvenes que vienen a la biblioteca como un espacio de seguridad para encontrar a jóvenes como ellos en los que están buscando algo diferente a lo que tienen fuera aportamos cómic música cine ellos se juntan entre ellos se unen entre ellos porque ahí es donde encuentran ese espacio que les va a proporcionar además en un espacio de libertad porque normalmente están independientes y muchas veces vienen también a la biblioteca a sentarse a estar biblioteca como refugio y qué pasa con los niños los niños no solo acuden a los talleres porque son divertidos lo pasan bien vamos a ir a otra punta qué pasa con esos niños que sufren acoso escolar acoso escolar a mí me parece que es muy grave y la biblioteca les proporciona un espacio seguro un espacio de libertad ellos pueden volver a reinventarse pueden ser ellos mismos pueden establecer otros vínculos con otros niños que además curiosamente los niños de los talleres suelen como arropar al más vulnerable a mí me parece que esto es fantástico y que la biblioteca está generando este espacio una vez más os voy a comentar ahora un proyecto buenísimo genial que hubo en la comunidad de Madrid que se llamaba biblioteca abierta y que duró desde 2005 a 2012 y venía a responder a una demanda real que hubo por una oleada si me permitís la expresión de inmigración que vino no solamente hispanohablantes de no hispanohablantes lo que se trataba era de integrar a través de la biblioteca estas personas de forma que no solo se compraron colecciones en árabe chino polaco búlgaro o ruso o rumano también sino que lo que se trataba era de que estas personas pudieran acudir a la biblioteca y a través de los mediadores culturales pudieran aprender español pero es más los españoles empezaron a aprender este idioma y es más no solamente se quedaba en la biblioteca sino que les enseñaban a cómo moverse en la ciudad cómo poder tener otros recursos de búsqueda de empleo de sanidad de escolarización para sus hijos por ejemplo y lo más bonito de este programa no era sólo esa integración sino que la biblioteca lo hizo como debe ser como siempre lo ha hecho en colaboración en cooperación con las embajadas entidades asociaciones ONGs es decir fue un proyecto grupal que es como suele trabajar la biblioteca pública y que de verdad que eso generó una red y generó que tuviéramos nuevos usuarios y del pasado vamos a hablar ahora de qué estamos haciendo ahora qué está haciendo en concreto la biblioteca Manuel Alvar para paliar la soledad no deseada el año pasado en septiembre el centro de mayores que está justo en frente de nuestra biblioteca se puso en contacto con nosotros Lucía Antolínez Baricarmen Mutierrez y Araceli Checa Fuentes se pusieron en contacto con nosotros para hablar de un proyecto que iban a empezar a realizar el proyecto SENES hicieron un estudio del distrito de Salamanca y detectaron un porcentaje altísimo de soledad no deseada sinceramente nos contaron casos que es para poner los pelos de punta el distrito de Salamanca para el que no lo conozca se supone que es un distrito medio alto aunque hay un poco de todo pero en general es medio alto y la verdad es que nadie se imagina que pueda haber estas burbujas y estos casos tan tremendos un dato el 67% de las personas mayores de 65 años del distrito son mujeres con formación que están solas que se acaban de quedar viudas o que por lo que sea están solas y que por vergüenza por desconocimiento no están acudiendo a los servicios sociales porque creen que no son para ellas llamamiento en servicios sociales o el servicio público es para todos como la biblioteca pública lo que están haciendo es contactar no solamente con el centro de salud el hospital de la princesa que es el que corresponde con entidades están hablando con participación ciudadana que desde el confinamiento creo que ha sido vital están hablando con bibliotecas están hablando con todo aquel que pueda aportar algo os recomiendo consultar su página en internet tienen además un blog es Senes si lo googleáis lo encontráis enseguida porque es un trabajo tremendo el que han hecho el que están realizando y con el que estamos muy orgullosos de poder participar ¿qué va a hacer la biblioteca? la biblioteca en primer lugar les habla de telebiblioteca ¿cómo no? para personas mayores aunque intentamos hacer mucha difusión no estamos llegando a estas personas en concreto porque no salen de casa normalmente con lo cual contarles el servicio de telebiblioteca nos parece lo primero lo más básico lo más vital en segundo lugar la pregunta no es ay mira lo que te voy a ofrecer mira lo que que club más bonito yo creo que la pregunta tiene que ser ¿qué quieres? ¿qué te puedo dar? ¿qué necesitas? y a partir de ahí empezamos a trabajar y eso es lo que vamos a hacer trabajar con un grupo de personas y saber cuáles son sus necesidades no desde un mostrador desde una mesa redonda con un té con un café algo más distendido que se sientan acogidos lo que tratamos de hacer es imitar también un proyecto que estamos también realizando en bibliotecas de la Comunidad de Madrid que es el proyecto de bibliotecas de lecturas pacientes se trata de llevar libros álbumes ilustrados etcétera en concreto al servicio de pediatría del centro de salud para que los niños cuando están en la sala de espera pues tengan una espera un poco más tranquila un poco más entretenida que no sea tan frío este proyecto ha pasado de la biblioteca Manuel Alvar que lo iniciamos en 2018 a otras bibliotecas como la biblioteca Villaverde María Moliner o la biblioteca Villa de Vallecas que está trabajando codo a codo con el hospital Infanta Leonor con un trabajo muy bueno y la verdad que excelente pues este proyecto de bibliotecas de libros pacientes es el que queremos llevar también para los mayores solapando un poco con el de telebiblioteca intentar acercar libros lectura a las personas mayores que están en sus casas o que se pueden acercar donde nos podamos reunir y de manera que cuando ellos puedan acudir físicamente a la biblioteca se sientan que se les acoge que les abraza que están protegidos y que pueden venir con total naturalidad y pueden generar redes y lazos con los bibliotecarios por supuesto pero con otros usuarios y empezar a participar en las actividades a mí me parece que esta parte una vez más de biblioteca pública en colaboración con el distrito con el barrio con todas estas entidades es fantástico debemos hacerlo o sea debemos hacerlo pero bueno ya lo estamos haciendo desde hace mucho tiempo no nos engañemos así que no es nada tan novedoso y de pronto la pandemia de pronto el confinamiento no conozco a nadie a nadie que esto no le haya afectado no conozco a nadie que no le haya afectado desde el punto de vista de la soledad por mucha compañía que hayamos tenido no conozco a nadie que lo siga sufriendo ahora mismo porque lo estamos sufriendo y esto yo creo que nos va a afectar para mucho tiempo nos ha cambiado para bien para mal no voy a juzgar eso pero nos ha cambiado de pronto los bibliotecarios nos vemos en casa encerrados y de pronto hay que hacer hay que hacer y es maravilloso con tradición ¿no? pero es maravilloso porque de pronto ese espacio virtual que estábamos empezando a trabajar boom se nos dispara ese espacio virtual empieza a contactar y empieza a desarrollarse ¿qué estamos haciendo? el club de lectura virtual un éxito tremendo ¿qué esto ha generado? que el club de lectura virtual de ahora tenga mucha más variedad más expansión el cuento de las seis para los niños pequeños que lo están pasando que lo han pasado fatal los cuentos en inglés todo ha sido de verdad magnífico ¿qué ha pasado con el biblio? ha estallado el servicio de biblio no solo en Madrid ha estallado yo creo de forma mundial ¿cuántos usuarios? no nos han dado las gracias porque un domingo a las cuatro de la tarde les hemos resuelto el problema ¿cuántos usuarios nos han agradecido que hemos cogido nuestro teléfono particular para ayudarles a contactar a conectar a bajar la aplicación de biblio y poder disfrutar de ella es perfecto es maravilloso si podéis consultar hay un documento de la IFLA que seguro que lo conocéis en el que expone un montón de iniciativas que ha habido a lo largo de bibliotecas del mundo y que nos pueden aportar muchas ideas o el artículo que se ha publicado el 5 de septiembre en La Vanguardia firmado por Carmar Fenol Irene Blanco y Ana Ordaz que se llama Bibliotecas en Cuarentena que ofrece 40 ideas para después de la cuarentena y me parece genial está fenomenal y os lo recomiendo seguro que lo conocéis pero yo voy a recomendar el punto 25 que se llama autocuidado porque los bibliotecarios siempre estamos hacia el usuario ideando proponiendo buscando formas de hacer qué pasa con nosotros cómo hemos vivido nosotros todo este problema cómo nos ha afectado cómo nos sentimos la primera vez que tuvimos que venir en transporte público y tuvimos que entrar en la biblioteca no me refiero al hidrogel no me refiero a la mascarilla no me refiero a las mamparas no me refiero a todo que está muy bien por supuesto me estoy refiriendo cómo nos hemos sentido nosotros cómo te sientes que antes trabajabas codo a codo y ahora trabajas a más de metro y medio de distancia cómo trabajas ahora con menos gente porque no puedes superar un aforo cómo estamos tratando con el usuario cómo le estamos pidiendo casi que no toque mucho las cosas cómo estamos nosotros yo creo que esto daría para un debate interesante y una parte importante de colaboración a lo mejor con otras personas para que nos ayudara porque creo que que a lo mejor nos vendría muy bien sinceramente las redes sociales son fantásticas son maravillosas no me he cansado de agradecer eternamente a Zoom Jitsi Meet y todo tipo de plataformas el haberme podido conectar con mi familia con mis amigos con mis colegas ha sido fantástico a lo mejor ahora nos tenemos que proponer hacer formación de usuarios físicamente para enseñarles cómo utilizar estas plataformas y que puedan estar en sus casas contactando con sus familias o con sus amigos simplemente con la biblioteca porque no hacer un Zoom con nuestros usuarios lo van a hacer los clubes de lectura virtuales me parecería fantástico ayudarles a adquirir estas habilidades pero estas plataformas estas aplicaciones no sustituyen a un abrazo yo puedo hablar con mi madre puedo verle con una pantalla y que bien pero la primera vez que yo abracé a mi madre con una manta rodeándola y luego la echamos a lavar pero la primera vez que yo abracé a mi madre no se me va a olvidar y esto las redes sociales no lo van a sustituir entonces aquí viene la gran noticia y la gran noticia es que aunque yo soy una acérrima defensora de la automatización en bibliotecas porque pienso que todo lo que puede hacer una máquina lo va a hacer mejor que un humano pero una máquina no creo que mucho tiempo sinceramente no creo que nunca nunca vaya a hacer lo que hace un ser humano y es que el ser humano las personas necesitamos personas necesitamos nuestro contacto necesitamos no digo tocarnos pero necesitamos estar unos con otros entonces ¿qué más podemos hacer? la biblioteca es presencial la biblioteca es presencial la biblioteca no va a desaparecer necesitamos la biblioteca presencial ¿qué más podemos hacer? compañeros tenemos que desarrollar más habilidades sociales tenemos que tener más comprensión con los demás sobre todo ahora que estamos todos en lo mismo tenemos que ser más comprensivos tener más empatía tenemos que desarrollar más humanidad entre nosotros vale soy consciente de que tenemos usuarios que nos cuesta mucho ser agradables con ello de verdad lo sé lo sé de sobra pero tenemos que intentarlo así que os voy a animar a seguir siendo el refugio seguro para todos os animo a dar lo mejor de nosotros mismos profesionalmente por supuesto pero de forma más humana a paliar la soledad que tenemos entre todos la de nuestros usuarios y aunque es muy difícil os animo a sonreír detrás de una mascarilla pero vamos a sonreír y ya por último y con esto termino cuidaos y cuidad porque la próxima vez yo quiero veros de forma presencial quiero tener contacto con vosotros porque ahora mismo en este momento yo me siento muy solita muchas gracias una aluvión de proyectos una aluvión de ideas una aluvión de humanidad y bueno sí efectivamente todos estamos hoy en día viviendo una soledad no deseada incluido como decía María Luisa las personas que trabajamos en bibliotecas estamos en una soledad no deseada que rompe nuestros esquemas ¿de acuerdo? vamos a continuar y ahora entramos en la sección de digamos de libertad intelectual y neutralidad y la persona que va a participar en primer lugar se sale un poco del contexto solo un poquito del contexto del mundo de las bibliotecas pero tiene mucho que ver porque se dedica al mundo de la edición de la traducción es escritora es decir al mundo del libro se llama Zoe Beck ella es alemana nace en 1975 vive en Berlín estudia lengua y literatura inglesa y alemana es como os decía escritora editora traductora directora de doblaje para cine y para televisión ha recibido varios premios por sus traducciones por sus novelas que tenéis el blog en la página web la dirección y os sugiero que consultéis y además es pianista lo cual ya pues con lo joven que es tener ese currículum realmente es envidiable pero a mí lo que creo que está aquí lo que más nos puede interesar en este momento es porque forma parte del panel introduce el panel de libertad intelectual y neutralidad un tema extremadamente importante y que ella es una gran activista en pro de los derechos civiles y en contra desde luego de toda manifestación sesgo o idea racista antifeminista y homófoba en el mundo de la edición y la publicación que es en el que ella se mueve y en el que hace principalmente plasma su activismo dirige y es cofundadora de un de un todo un servicio de publicación muy con un carácter político yo creo que muy importante que se llama Culture Books y también es Publisher Against Racism entonces bueno vamos a escucharla creo que nos va a interesar muchísimo y os dejo con ella hello my name is Zoe Beck I'm Schriftstellerin Übersetzerin and Verlegerin Verlegerin from Culture Books Verlag this is a Verlag for internationale literature I have before three years together with other people from the bookbranche the actions bündnis Verlage gegen rechts gegründet we had damals vor auf den großen messen also in Frankfurt Main und Leipzig auf die Präsenz von rechtsoffenen bis hin zu rechtsextremen Verlagen und Publikationen vor allem auch aufmerksam zu machen man muss dazu sagen dass die messen in Frankfurt und Leipzig nicht korreter sind dh alle die sich bewerben um eine teilnahme müssen auch zugelassen werden solange keine rechtlichen Gründe dagegen sprechen uns war es wichtig den Besucherinnen und Besuchern dieser Messen zu zeigen dass die bei diesen rechtverlagen operierten Positionen nicht einfach stumm hingenommen werden und vor allem auch nicht hingenommen werden können wir haben veranstaltungen organisiert die inhaltlich unsere Position verteidigen und sich eben gegen die Haltung der rechten stellen wir haben Raum für Diskussionen geschaffen und diese Veranstaltungen waren durchweg auch sehr erfolgreich es war sehr sehr viel Publikums andrang und eben auch sehr viel Diskussions bedarf im Anschluss was wir nicht gemacht haben war den Rechten eine Bühne zu geben wir wollten von Anfang an eben nicht dabei helfen diese menschenverachtenden und aufwärtserischen Positionen zu verbreiten bis heute ist es muss ich dazu sagen interessant dass sich unter diesen vielen hundert Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern die wir da haben keine großen Verlage also keine Publikumsverlage finden sich in diesen Zeiten unpolitisch zu geben und keine eindeutige Position zu beziehen gerade wenn es um den rechten Rand geht und das was hinaus geht das halten wir halte ich nicht nur für falsch sondern durchaus auch für gefährlich es haben sie jetzt seit unserer Gründung durchaus einige Argumentationslinien zu unseren Gunsten verschoben es fordert beispielsweise heute niemand mehr von uns mit Rechten zu reden und sie auf die Bühne zu holen das war bei unserer ersten Veranstaltung noch anders da wurden wir immer wieder drauf angesprochen warum eben nicht mit Rechten reden und ein Thema das uns über all die Jahre immer noch und immer wieder aufs Neue beschäftigt das ist die Frage wie geht man im Buchhandel mit rechten Publikationen mit rechten Verlagen um präsentiert man sie wie alle anderen Titel besonders wenn sie ja dann in der Wesseler Liste gelandet sind so stellt man sie aus macht man einen Büchertisch damit und überlässt es letztlich der Käufer schafft sich ein eigenes Bild zu machen nach dem Motto sind wir alle Erwachsen macht man das oder andere Möglichkeit wäre eine rechte Ecke einzurichten markiert auf dem Regal steht dann Bücher der neuen Rechten oder so keine Ahnung ob das eine gute Methode ist oder ob das der Orientierung vielleicht dann eher hilft das kann man beispielsweise auch machen also sagen okay diese Bücher ordnen wir ideologisch so ein schreiben wir dran alle sind informiert einige Buchhandlungen haben sich auch dazu entschlossen die Bücher durchaus anzubieten gerade wenn sie einen Bestseller Status haben oder sehr breit diskutiert werden und die dann so quasi zu dekorieren oder zu umrahmen mit vielleicht sehr linken Titeln zum Thema oder faktenbasierten Sachbücher zu den entsprechenden Themen Meinungsvielfalt illustrieren drumherum was bauen vielleicht hilft das und dann gibt es wieder welche die sagen nehmen wir gar nicht ins Sortiment auf wir wollen niemanden in Versuchung führen wir wollen das nicht ausstellen wir wollen da kein Regal für aufwenden wir wollen den Platz lieber anderen Publikationen geben wenn jetzt jemand natürlich gezielt solche Bücher bestellt da gibt es auch unterschiedliche Haltungen die einen sagen bestellen wir nicht die leute schicken mir weg die anderen sagen bestelle ich aber dann muss ich der kunde die kundin eine lange diskussion mit mir antun also auch da es gibt so viele verschiedene wege so viele unterschiedliche Haltungen in dieser sehr vielfältigen Buchhandels die wir in Deutschland haben und das ist wie gesagt das ist jedes Jahr oder zu jeder Messe eigentlich schon immer wieder eine neue Verhandlung eine neue Diskussion weil sich da eben auch die Haltungen immer wieder aufs Neue ändern mit den jeweiligen Publikationen sicherlich auch es gibt das ist ganz interessant immer wieder natürlich die Forderung eine Buchhandlung muss ja alle Titel vorrätig haben das ist selbstverständlich Unsinn jede Buchhandlung hat ihr eigenes Sortiment das ist klar und entscheidet selbst was auf die Regale kommt bei den großen Ketten entscheidet das entsprechend der Zentraleinkauf zumindest zum sehr hohen Prozentsatz und kein einziger Verlag kein Autor keine Autorin hat das Recht darauf in einer Buchhandlung präsent zu sein das ist eigentlich logisch der Buchhandel kann selbst entscheiden welche Titel Sichtbarkeit bekommen und welche nicht ich bin sehr froh in diesen Zeiten dass ich keine Buchhandlung habe und das nicht jedes Mal selbst entscheiden muss es ist wirklich schwierig die Aufgabe von den Bibliotheken ist das wissen sie ja alle besser als ich schon eine andere als die Funktion die Buchhandlungen haben ich habe eine gemeinsame Erklärung von ich lese das mal vor gemeinsame Erklärung der kommunalen Landesverbände Baden-Württemberg und des Landesverbandes Baden-Württemberg im Deutschen Bibliotheksverband gefunden ist von 2009 schon ein bisschen älter aber ich denke durchaus weiterhin aktuell und da steht Bibliotheken sind der weltanschaulichen und parteipolitischen Neutralität verpflichtet sie sind Garanten des Grundrechts auf Informationsfreiheit und Meinungsvielfalt finde ich sehr schön und sehr richtig und ich finde damit ist die Frage ob rechtsoffene und rechtsextreme Titel allgemein in den Bibliotheks in einen Bibliotheksbestand aufgenommen werden sollten klar beantwortet ja das sollten sie also solange kein Verbot dieser Schriften vorliegt solange der Staat nicht der Gesetzgeber nicht gesagt hat dieses Buch gehört auf den Index müssen diese Titel selbstverständlich verfügbar gemacht werden diese Möglichkeit sich auch über Bücher mit Inhalten zu informieren die anti-emanzipatorisch sind anti-demokratisch rassistisch antisemitisch anti-muslimisch frauenfeindlich homofeindlich diese Möglichkeit die muss in einer freiheitlichen demokratischen Gesellschaft gegeben sein das mag jetzt in diesem Fall einigen wehtun mir tut's weh aber es ist eigentlich es bedarf keiner Diskussion diese Möglichkeit muss es geben die Frage ist natürlich die Umsetzung und ich denke um die geht es jetzt wie geht eine einzelne Bibliothek damit um wie geht man vor Ort mit solchen Titeln es haben ja nicht alle Bibliotheken alle Bücher soweit ich weiß gibt es die Bibliotheksleitung die darüber entscheidet welche Titel in den Bestand aufgenommen werden und was nicht da ist kann ausgeliehen werden natürlich ist bei großer Nachfrage davon auszugehen dass es bestimmte Titel auch aus dem Bereich dann doch in den Bestand schaffen eben weil ständig danach gefragt wird dann überlegt man sich kann sich ja überlegen sollen wir dieses Buch jetzt auch aufnehmen oder nicht das ist in Zeiten eines knappen Budgets ist ja sicherlich keine unerhebliche Frage wofür man sich entscheidet wobei ich denke dass es leider immer Zeiten des knappen Budgets sind was ich mir vorstellen kann und ich hoffe ich bin damit nicht zu weit von der Lebenswirklichkeit in Bibliotheken entfernt was ich mir vorstellen kann ist wenn so ein Titel vorhanden ist dass es dann auch sehr stark auf die Kuratierung ankommt also wo findet man diesen Titel wo ist er eingeordnet das muss ja das muss ja auch alles gemacht werden und dann natürlich auch die Präsentation selbst in der Bibliothek legt man jetzt ein Buch mit rassistischem Inhalt auf den Themen zwischen Black Lives Matter weil man sich alle Blickwinkel zu dem Thema Rassismus sollten mal abgebildet werden weiß ich nicht ob man das machen muss ich würde es nicht tun Pro-Life also Lebensrechtsbewegungsschriften gehören die zu Gesundheitsbüchern Frauengesundheit weiß ich nicht ob man das machen muss naja ich würde es nicht machen das heißt aber nicht dass man zu diesen Büchern nicht auch den Zugang stellen sollte der Zugang muss natürlich gewahrt sein vielleicht ein ganz ganz kleiner Ausflug weil ich natürlich auch darüber nachgedacht habe was ist mit Büchern die irgendwie verboten nicht nur Bücher die man also es wird ja immer laut gebrüllt wenn ein Buch aus der ganz rechten Ecke eben dann nicht vorne im Schaufenster steht von einer Buchhandlung dann heißt es ja sehr schnell ja das ist ja jetzt hier Zensur Zensur ist es erst wenn es von staatlicher Seite kommt auch das ist klar und da muss ich dann denke dass Selbsttitel die auf einem Index gelandet sind sich ja irgendwie beschaffen lassen wer sich dafür interessiert kriegt so ein Buch das ist dann vielleicht in einem anderen Land verfügbar und über Internet kriegt man dann auch die Printausgabe oder die Digitalausgabe oder einen Ausschnitt irgendjemand beschafft es einem und das ist ja jetzt heutzutage auch viel leichter als es noch vor Jahrzehnten der Fall war sagen wir mal vor 30 über 30 Jahren da wurde in meiner Schulklasse von den Jungs waren tatsächlich alles Jungs Digitalausmein Kampf rumgereicht die haben dann alle gekichert und waren sehr großspurig was das Thema anging ich glaube jetzt nicht dass auch noch ein einziger von diesen Jungs das Buch tatsächlich gelesen hat aber darum geht es nicht sondern es geht darum das Buch ist verboten es macht einen Reiz aus dass es ein Verbot gibt irgendjemand besorgt es und es wird umgereicht das ist ja es ist ja der Witz eben am Verbotenen dass es so so spannend ist dass es diese Handelnplatte viel spannender macht als sie vorher vielleicht waren ist ja auch mit indizierten Schallplatten so Verbote müssen deshalb sehr genau natürlich abgewogen werden wozu sind sie gut berechnen sie nicht vielleicht noch mehr Schaden an ab wann greift ein Verbot dann tatsächlich das Gute an Verboten ist ja dass sie die Verbreitung in einem gewissen Maße dann auch verhindern können und dass dass die Dinge sich dadurch eben nicht normalisieren also dass man den den Fokus darauf hat dieses Buch diese Schrift diese Meinung das hat hier in unserem Land nichts zu suchen das entspricht nicht unserem Grundgesetz und deshalb gehört es nicht hierher das ist ja die Aussage die dahinter steht in der Erklärung die ich gerade aus der ich gerade das kleine Stückchen vorgelesen habe von den Bibliotheken da steht auch drin und das fand ich jetzt eben für diesen weiteren Schritt so spannend Bibliotheken sind Orte der Begegnung und fördern den Dialog zwischen allen Generationen Kulturen und Religionen sie unterstützen den Prozess der Entwicklung von sozialen und toleranten Bürgergesellschaften Bibliotheken sind ein wirkungsvolles Instrument der Kommune zur Förderung der Integration sowie des bürgerschaftlichen Engagements so 2009 und wie das dann dazu passen soll dass rechte Titel nicht nur rechtsoffene sondern wirklich rechtsextreme Titel die eben nicht von staatlicher Seite verboten sind dass die in Bibliotheken sollen wie passt das zu dieser Selbstbeschreibung Selbstdefinition von Bibliotheken ja da wird es schwierig da muss man eben deshalb habe ich das eben von den Buchhandlungen erzählt da muss man dann eben sehr genau darüber diskutieren was ist vor Ort der richtige Weg wie kann man das machen also reicht es Materialien bereitzustellen die dabei helfen solche Titel einzuordnen reicht es die Titel auf eine bestimmte Art eben in die Regale einfach nur zu stellen dass man sagt so das hier sind jetzt die wie das eine Buchhandlung beispielsweise gemacht hat ein Zettel dran neue rechte Ideologien reicht das bietet man vielleicht Veranstaltungen an die insgesamt also nicht Veranstaltungen zu den einzelnen Titeln sondern Veranstaltungen die dafür sensibilisieren wie wir mit Quellen umgehen also wie wir Quellen finden wie wir Quellen lesen wie wir das Ganze einordnen also das dass die Nutzerinnen und Nutzer von Bibliotheken da auch noch eine zusätzliche Selbstständigkeit dann auch bekommen wie gesagt es ist es ist dann eben die Frage wo positioniert man innerhalb der Bibliothek wie tritt man in den Dialog mit den Personen die nach diesen Titeln dann noch suchen tritt man in den Dialog oder nicht ich glaube da ist ja dann auch jede Bibliothek mit jedem Standort ein bisschen anders da ist auch sicherlich jeder Bibliothekar jede Bibliothekarin dann auch anders die Bereitschaft ist ja auch nicht bei allen in den Dialog zu treten und andere sagen ich kann nicht anders ich muss darüber diskutieren aber diese ganzen Möglichkeiten die gibt es auch in der Bibliothek und immer vor dem Hintergrund dass der Zugang zu diesen Schriften jederzeit gewahrt bleiben muss den Dialog darüber zu fördern bedeutet ja auch den Zugang zu einem sehr breiten Meinungsspektrum eben zuzulassen ich habe mich mal so ein bisschen umgehört unter Bekannten die in Bibliotheken arbeiten oder gearbeitet haben das heißt das ist komplett nicht repräsentativ was ich jetzt sage die meinten ungefähr alle dass die Leute die sich diese Titel die so am rechten Rand publiziert werden häufig zu Recherchezwecken ausgeliehen werden das sind dann durchaus auch Leute die sie die sie schon kennen wo sie dann keine rechtsextreme Gesinnung noch vermuten aber die dann einfach sagen okay ich habe jetzt so viel über diesen Titel gehört ich möchte mir das Original mal anschauen wird vielleicht in der Presse was aufgebrauscht oder kann man es vielleicht auch anders lesen das ist jetzt sehr kontrovers mich interessiert das ich möchte mir das persönlich angucken das ist doch ein sehr guter Grund ich denke natürlich nicht dass das auf alle zutrifft es kann nicht auf alle zutreffen die solche Titel ausleihen oder vor Ort lesen wollen oder sich schlicht dafür interessieren aber eben genau aus diesem Grund dass es eben doch durchaus viele gibt die sich informieren informieren wollen informiert sein müssen vielleicht auch aus beruflichen Gründen oder einfach weil sie in der Familie so einen Fall haben mit dem sie dann auch auf Augenhöhe diskutieren wollen die ratlos sind aus welchen Gründen auch immer es gibt so viele Gründe warum genau diese sehr 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 schwierigen sehr für viele abstoßenden für manche einfach nur kontroversen Titel warum die zugänglich sein müssen wir alle müssen die Möglichkeit haben zu wissen worüber wird da geredet was passiert da gerade was tut sich da gärt da gerade was worauf muss man achten ist das alles vielleicht nur eine Blase die sich da auftut oder gibt es da konkret Anlass ganz 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 aufmerksam ganz vorsichtig zu sein und tatsächlich irgendwie gegenzusteuern ich denke das einzige was was hilft im täglichen Umgang ist sich als Zivilperson als Zivilgesellschaft letztlich ganz offen soweit man das kann soweit man sich das traut wie gesagt es ist nicht jedermanns Sache da auch offen gegen anzugehen aber im eigenen im persönlichen Rahmen der Möglichkeiten sich gegen demokratiegefährdendes diskriminierendes Denken auch zu positionieren und in den Bibliotheken selbst und ich denke das ist schon weitestgehend gewährleistet wirklich eine Vielzahl an Gegenangeboten an Informationsmöglichkeiten zu schaffen Vielen Dank Vielen Dank Vielen Dank Vielen Dank ZOE ein Thema interesantísimo que en las bibliotecas llevamos arrastrando ya desde siempre yo recuerdo bueno el Main Cup si lo poníamos en la biblioteca o no lo poníamos en la biblioteca os recuerdo casos como una bibliotecaria italiana que fue condenada en tribunales porque le había prestado a un chaval de 12 años un libro sobre sexo etcétera y los padres las denunciaron o bueno una serie de cosas que ahí está la labor supongo y creo que es lo que ZOE nos quiere en cierta manera decir la labor de intermediación de diálogo de criterio de conocimiento ético del bibliotecario o de la bibliotecaria trabajamos con personas trabajamos con materiales escritos con personas por personas y trabajamos para personas y somos personas los que lo hacemos luego la subjetividad existe la objetividad es difícil todos tenemos un pasado que nos influye a la hora de establecer ese diálogo pero sí creo que es apasionante lo que nos ha dicho ZOE Beck y que al menos desde luego hay que planteárselo como esa labor de información y de colocación incluso y quién explica qué contiene ese libro si es que se decide colocarlo la segunda participación en este panel de libertad intelectual es desinformación libertad intelectual y desinformación y en esta ocasión nos viene una colega de la Universidad de París 2 secretaria general de la asociación de directores y personal directivo de las bibliotecas universitarias y de documentación francesas se llama Cécile Esviatec ella es miembro de la de la red de bibliotecas especializadas europeas de investigación mejor dicho del Spark Open Access y de Educase a mí me me encanta que hable de bibliotecas especializadas porque las bibliotecas públicas tenéis o tienen todo ese problema ética muy clara muy del día a día muy de a pie de calle y las bibliotecas universitarias y las bibliotecas especializadas tenemos otros otros problemas pero también éticos también de desinformación también de temas de neutralidad o no me ha llamado la atención el mensaje que ha añadido a su biografía en relación a la labor de las bibliotecas universitarias y especializadas como gármenes y cimientos imprescindibles generando ideas y por consiguiente generadoras de preguntas de hipótesis como alimento imprescindible para la innovación y la investigación como dice en el título de su ponencia las ideas las grandes ideas comienzan aquí según ella en la biblioteca universitaria bueno os dejo con Cecil Esviatec gracias bonjour c'est avec honneur et plaisir que je viens m'exprimer aujourd'hui au JIEB en tant qu'auteur de l'ouvrage collaboratif décoder les fausses nouvelles et construire son information paru en mars 2020 au presse de l'ENSIB sous la direction de Salomé-Kins mais aussi en tant que secrétaire générale de la DBU l'association française des directeurs et personnels de direction des biblioteques universitaires et de la documentation je suis bibliothécaire de profession je suis directrice adjointe à la bibliothèque de l'université Paris 2 Panthéon Assas à Paris et où je pilote entre autres le dossier de la maîtrise de l'information par les usagers la formation aux compétences informationnelles je vous propose d'aborder les questions éthiques qui se posent au quotidien en bibliothèque à travers l'angle des fake news et pour tenter d'aborder cette réflexion je vous propose de nous rappeler d'abord quelques grandes dates dans lesquelles replacer nos pratiques et nos réflexions côté éducation aux médias et à l'information émis en 2007 25 ans après la déclaration de Grunewald l'agenda de Paris définit 12 recommandations d'action pour une éducation aux médias tout au long de la vie peu après en 2009 la commission européenne édicte une recommandation sur l'éducation aux médias dans l'environnement numérique et met l'accent sur les liens entre éducation aux médias inclusion numérique citoyenneté parallèlement le concept de information literacy ou compétences informationnelles se développe à partir de 1974 dans les bibliothèques américaines 10 ans plus tard en 2003 à Prague une déclaration est publiée qui s'intitule vers une société compétente dans l'usage de l'information en 2005 à Alexandrie la maîtrise de l'information et l'apprentissage tout au long de la vie sont érigés je cite phare de la société de l'information éclairant les chemins vers le développement la propérité et la liberté lors d'un colloque auquel participe sous l'égide de l'UNESCO notamment l'IFLA et le National Forum on Information Literacy avec les multiplications de canaux d'information les bouleversements liés à l'irruption de l'internet l'infobésité le déploiement massif des réseaux sociaux et au phénomène de propagation volontaire de fausses nouvelles on assiste aujourd'hui à un nivellement de l'information et à un foisonnement d'un pignon infondé comment est-ce que les bibliothèques gardiennes et médiatrices de savoir depuis des siècles vont se positionner face à ce monde hyperconnecté quel rôle joue-t-elle dans un contexte d'acquisition de compétences informationnelles surtout comment est-ce que le bibliothécaire interagit avec les usagers pour leur donner les armes intellectuelles pour être en mesure de construire lui-même son information avec la bibliothèque tout d'abord posons une chose le positionnement du bibliothécaire la vision qu'il porte sur les savoirs est extrêmement originale il donne un accès multiforme à la connaissance sur une base qualitative à un usager qui peut s'appuyer en toute confiance sur ce qui lui est proposé pour explorer librement les savoirs avec une forme de sérendipité c'est-à-dire en jouissant d'une incroyable ouverture des possibles le bibliothécaire ce n'est pas un média ce n'est pas un professionnel de l'hémis ce n'est pas un administratif son originalité vient du fait qu'il peut guider l'usager dans un univers de savoir où chacun va construire le sien il est marquant qu'à l'université on ne lit pas et on n'écrit pas comme auparavant lire à l'université c'est aller chercher des sources diverses variées parfois contradictoires les comparer pour en faire une synthèse écrire à l'université c'est s'appuyer sur ce socle de lecture avec un regard critique et produire en se fondant sur les références qu'on va dépasser une pensée propre originale sur laquelle d'autres vont à leur tour débattre et construire le bibliothécaire participe de ce processus puisqu'il fournit des références mais mieux il ouvre des pistes pour aller plus loin et établir peut-être des relations entre des savoirs existants dans ce monde idéal l'information partielle ou de mauvaise qualité ou la fausse information pose un immense problème une des ambitions de l'ouvrage dirigé par Salomé Kins auquel j'ai pu participer et je cite Salomé de rassurer les professionnels sur la maîtrise de ses fondamentaux informationnels à la matière d'un monsieur Jourdain écrit-elle nous luttions déjà contre les fausses nouvelles sans tout à fait le savoir ou le dire au-delà de ce constat rassurant cette thématique pose aussi la question de l'évolution de nos métiers dans un environnement de l'information en perpétuelle transformation le choix de l'éditeur Lensib de placer ce titre dans la collection boîte à outils souligne que les bibliothécaires sont reconnus comme acteurs de la maîtrise de l'information qu'ils ont fait une suffisante démonstration de leur savoir-faire et de leur expertise pour que cet ouvrage soit à la fois réflexif et qu'il expose de bonnes pratiques alors qu'est-ce qui fait la valeur des bibliothèques dans la lutte contre la désinformation notamment les bibliothèques académiques universitaires et de recherche Tout d'abord elles ont un rôle important à jouer en matière de lutte contre les fake news puisqu'elles vont favoriser activement la diffusion d'une information fiable et de qualité D'après le code de l'éducation français les professionnels de l'information scientifique et technique constituent des fonds et des accès à l'information et aux documents mais ils ont aussi un rôle essentiel de médiateurs des savoirs et de formateurs aux compétences informationnelles Pourquoi cet engouement soudain alors contre les fake news alors que les fausses nouvelles simples racontards impostures légendes ont rempli la vie de l'humanité Et bien parce que face aux faits erronés rumeurs théories du complot publications orientées propagande se pose la question d'un socle commun de critères de sélection et de priorisation de l'information sur lesquels ensuite pouvoir s'appuyer pour faire face à la désinformation Ces grilles de lecture critique on les connaît c'est par exemple les tests CRAAP que nous faisons pour évaluer les sources documentaires Revenir aux raisons de ces évaluations et de décryptage de l'information déterminer la source l'auteur l'intention d'une publication c'est justement ce qui est au cœur des chapitres de la première partie de l'ouvrage écrit par des chercheurs des enseignants mais aussi des bibliothécaires Cela se trouve dans la lecture publique notamment sous un angle d'approche qui est la démocratisation de l'accès à l'information dans un contexte numérique Les actions de médiation numérique prennent de plus en plus de place dans le quotidien des bibliothèques et s'inscrivent dans les missions traditionnelles de l'éducation populaire Quelques bibliothèques de l'enseignement supérieur émargent à la charte Biblib produite en France par l'Association des bibliothécaires de France en ce sens L'éducation aux médias présente un enjeu d'éducation populaire donc pensée de manière plutôt participative Un foisonnement d'initiatives à destination de tous les publics caractérise l'activité des bibliothèques depuis la fin des années 2010 autour de l'information et des médias En France le ministère de la culture encourage et soutient le développement de telles initiatives dans la lecture publique primaire secondaire Dans le primaire les initiatives sont liées à des enseignements on connaît l'initiative Info ou Infox de l'enseignante ancienne journaliste Rosemary Farinella multiprimée de l'UNESCO mais aussi les manifestations liées aux médias organisées dans les écoles de France par le centre de liaison de l'enseignement et des médias de l'information le CLémy Dans le secondaire depuis 1986 s'est structurée la profession de professeur documentaliste avec une création de CAPES de documentation et en 2013 une refondation de l'école de la république une loi qui inscrit officiellement l'émi dans les programmes Suite aux attentats de 2015 les formations à l'émi sont renforcées Dans l'enseignement supérieur en revanche on abandonne généralement l'émi pur perçu comme une discipline pour parler plutôt de compétences informationnelles considérées comme une brique transversale la démarche est là plutôt celle d'un décloisonnement entre les disciplines Pour les bibliothèques universitaires donner les moyens d'accéder à l'information n'est donc pas suffisant il est devenu crucial de provoquer une crise de curiosité comme j'ai plaisir à le dire chez le lecteur millénial celui qui est issu de la génération Y ou Z le digital native pour l'amener à se questionner sur ses sources d'information sur l'origine de l'info qu'il reçoit sur les canaux et les méthodes de transmission de cette info et à réfléchir lorsqu'il cherche l'information au lieu de la recevoir sur la méthode qu'il emploie qui va déterminer et orienter sa démarche Pour développer des compétences informationnelles chez le public jeune adulte public adulte et notamment dans le public étudiant la question se pose en université d'articuler l'action des équipes pédagogiques et les apports des structures documentaires En France les statuts des services communs de la documentation des établissements de l'enseignement supérieur ont évolué ainsi que les statuts des personnels Le rôle du bibliothécaire vis-à-vis de la formation à la maîtrise de l'information est inscrit depuis 1985 décret de la loi Savary comme une mission des SCD A l'époque il s'agissait d'enseigner comment trouver l'information Aujourd'hui la question qui se pose est de pouvoir trier et évaluer la fiabilité de cette information Depuis 10 ans la formation compétence informationnelle s'inscrit en dur dans nos missions et dans nos domaines de compétences D'après le code de l'éducation français nous avons un rôle essentiel de médiateur des savoirs et de formateur aux compétences informationnelles Les bibliothécaires formateurs de l'enseignement supérieur se sont organisés en réseau dès la fin des années 1990 avec un portage lié à l'NSIB Après un arrêt la DBU a repris le flambeau avec la commission pédagogie-documentation que j'ai piloté de 2016 à 2018 lorsque j'ai créé le réseau des formateurs des bibliothécaires des bibliothèques de l'enseignement supérieur français C'est notre responsabilité de nous emparer de ces thématiques en université pour en faire un sujet politique et il est essentiel d'inscrire les compétences informationnelles au nombre des compétences à acquérir dans les études supérieures idéalement en les portant dans les maquettes et cursus des diplômes délivrés Ces formations en compétences informationnelles nécessitent de mettre en place une collaboration accrue entre les bibliothécaires et les enseignants chercheurs Même en période de pandémie et de transformation numérique il reste encore un petit peu de chemin à faire Mais revenons à l'ouvrage La deuxième partie du livre s'attache à présenter plusieurs retours d'expériences et à les mettre en perspective Des retours d'expériences de bibliothécaires et de documentalistes qui rendent compte des renouvellements de leurs formations de leurs ateliers de leurs médiations Cela permet de voir se dégager un continuum mais aussi de percevoir de nettes différences celles que j'ai mentionnées tout à l'heure Voici les exemples exposés dans le livre Qu'il s'agisse de lectures publiques de bibliothèques scolaires de la Bibliothèque nationale de France ou pour un premier exemple de bibliothèque universitaire de Rennes 1 Les bibliothécaires sensibilisent et forment l'étudiant à questionner la fiabilité des informations Ils aident le chercheur à vérifier l'exactitude des sources documentaires sur lesquelles il fonde sa propre production Et ils incitent le citoyen à prendre un recul critique face à l'information qu'il reçoit et à la manière dont il la cherche Il est frappant à la lecture des chapitres de remarquer à quel point le bibliothécaire s'applique à lui-même en premier lieu ses méthodes critiques et la pratique éthique et philosophique du doute Il questionne ses biais ses choix ses propres pratiques Qualité et fiabilité dans le nouvel environnement de l'information sont, on l'a vu deux éléments essentiels dont il est admis par l'usager et les pouvoirs publics que la bibliothèque universitaire est la garante Cela se rapporte aussi bien à un usage populaire qu'académique Toutefois assurer la fourniture d'une information opposée en tout point à ce qui caractérise et définit l'infox n'est pas si simple La faute aux usages Le bibliothécaire se trouve face à une situation contradictoire On attend de lui une fourniture de documentation fiable une maîtrise totale du décryptage de l'information Mais les usagers n'ont pas les pratiques qui y correspondent Si l'on regarde le baromètre des médias du journal La Croix établi par Cantar-Sofres Aucune, aucune personne parmi les 18-24 ans ne va citer la presse papier comme source d'informations consultées La bonne nouvelle de cette enquête c'est que la grande majorité des personnes interrogées s'incordent en revanche pour dire qu'il est nécessaire que les élèves puissent apprendre à décrypter l'information et à être capables de l'évaluer Donc une chose est claire C'est à nous bibliothécaires d'aider l'étudiant et le citoyen à prendre un recul face à l'information chaude et immédiate pour se projeter dans un temps plus long Un rapide commentaire sur les actions de la DBU liées aux actions en faveur de la lutte par les bibliothèques académiques à la fois pour le développement des compétences informationnelles et pour agir contre les fake news Voici d'une part les liens vers les restitutions complètes d'une journée d'études très riche sur le thème des fake news et les liens vers le réseau des formateurs des bibliothèques académiques françaises journées annuelles et plateforme de mutualisation ouverte de supports et méthodes de formation sur Zenodo D'autre part une invitation à aller consulter le programme ADBU Décrypter la désinfo avec ma bibliothèque qui propose une analyse de la désinformation via une infographie laquelle regroupe un rappel de définition et renvoie vers quelques sites utiles et fiables gratuits accessibles en ligne face aux théories complotistes rumeurs fake news deepfakes qui se développent sur internet cette infographie a notamment beaucoup été remarqué et salué par l'enseignement secondaire français on constate aujourd'hui au vu des nombreuses initiatives qui se développent dans tous les types de bibliothèques face à l'infox ou fake news autres informations toxiques partiel ou de piètre qualité que les bibliothécaires se sont bel et bien emparés de la question de la sensibilisation de la formation et dans certains cas d'une forme de lutte active ou de rempart contre le phénomène amplifié par internet et les réseaux sociaux de ce qu'on appelle l'infox ou plus communément les fake news les six textes de la troisième et dernière partie de l'ouvrage décoder les fausses nouvelles et construire son information avec la bibliothèque traite des compétences et des atouts des professionnels des bibliothèques en interrogeant les partenariats cette thématique présente un examen de nos compétences et notre capacité à transmettre des savoirs et à nous positionner comme vecteur de construction de l'information mais allons plus loin dépassons le livre pour voir comment en université les bibliothèques s'inscrivent dans la refonte des modèles de publication scientifique pourquoi la science publique n'est-elle pas ouvertement largement gratuitement accessible à tous les chercheurs et à tous les citoyens qui souhaitent y accéder depuis 2016 la loi Le Maire oblige à la publication ouverte et détermine les conditions de cet accès à la lecture depuis 2018 la France s'est dotée d'un plan national pour la science ouverte annoncé par la ministre de l'enseignement supérieur à l'université de Lille à l'occasion de la conférence annuelle de la Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche Libère depuis 2020 l'Agence Nationale de la Recherche Française l'ANR impose un volet de transmission de données de la recherche pour les projets qu'elle finance les bibliothèques académiques s'inscrivent dans la science ouverte et dans la science citoyenne leur rôle est de promouvoir faciliter organiser l'accès de tous aux productions académiques aux publications et aux données de la recherche scientifique à travers leurs actions normées d'indexation de signalement de descriptions standardisées et structurées des métadonnées mais aussi à travers leur participation à la réinvention des modèles de publication scientifique dans le double cadre open access science ouverte elles rendent le savoir facile à trouver accessible interopérable réutilisable ce sont là les quatre principes FAIR findable accessible interoperable reusable en effet pour participer à la lutte contre les problèmes de désinformation il faut que les bibliothèques soient là où tout un chacun cherche aujourd'hui l'information sur les moteurs de recherche cela veut dire ouvrir nos données exposer nos catalogues sur le web la politique documentaire et les métadonnées contribuent ainsi à la mise à disposition d'une information de qualité en décrivant et indexant les sources documentaires acquises ainsi que la production de littérature grise scientifique bibliothèques académiques ont la responsabilité de porter le savoir qu'elles détiennent sur le web en transformant leur catalogue et leurs notices en données idéalement interopérables ouvertes et liées c'est également elles qui vont permettre d'identifier de façon uniforme et sans ambiguïté les auteurs de ces écrits en les signalant de manière normée organisée face aux constructions d'opinions fausses malveillantes ou fantaisistes les bibliothèques académiques rendent la recherche documentaire possible dans les publications scientifiques primaires secondaires et dans les données elles tissent des réseaux de sens entre les informations et les documents afin de permettre aux lecteurs d'effectuer des interrogations intelligentes et cohérentes de corpus de données ou de collections documentaires de toute nature sur tout support ceci n'est pas sans rapport avec les fake news à travers le phénomène de fake science il est du rôle des bibliothèques de s'assurer que si la science est aujourd'hui parfois victime de malinformation elle est et doit rester avant tout un rempart à la désinformation elle ne constitue ni un avis ni une idéologie elle se fonde sur des résultats et ceci lorsqu'il s'agit de production de la recherche sur financement public et qu'il n'y a aucune raison de défense sécurité d'impliquer une confidentialité des résultats doivent absolument être portés à la connaissance des publics citoyens des associations des curieux des amateurs éclairés chacun dans la limite de ce qui peut être ouvert et diffusé doit pouvoir se reporter voire participer à la construction de la science certains seront exploités avec un abord original les résultats et les jeux de données pour permettre à la science de progresser les bibliothèques universitaires promeuvent les accès libres et ouverts à la connaissance et sont engagés dans un processus de soutien des sciences citoyennes citizen science et des sciences participatives participatory research en nous donnant les moyens de promouvoir des accès libres et ouverts à la connaissance les bibliothèques universitaires vont au-delà du signalement des ressources elles favorisent la fouille de textes et de données dans la littérature scientifique et en facilitent les démarches sur les questions liées aux politiques européennes d'innovation et de recherche d'open access et de sciences ouvertes il est indispensable de mentionner l'action de la ligue des bibliothèques européennes de recherche LIBER en 2020 LIBER a dédié sa conférence annuelle au thème Building Trust with Research Libraries et s'est directement intéressé à la question de la confiance que les bibliothèques académiques apportent au public de chercheurs pour garantir la fiabilité de la diffusion des données et des publications scientifiques la qualité des sources documentaires et des informations signalées un accompagnement fort en termes de services aux chercheurs pour signaler sa production dans un système ouvert et réutiliser les publications et données de la recherche existante et pour poursuivre une démarche volontaire d'inscription des principes de la science ouverte dans les politiques publiques de nos pays d'Europe Terminons par mentionner l'open education l'éducation ouverte tendance forte de ces dernières années au niveau européen et mondial à travers la mise en avant des travaux de l'UNESCO en matière de ressources éducatives libres pour ce qui est des ressources et de Spark Europe avec son groupe de travail INNOEL pour ce qui est des actions des bibliothécaires académiques européens en matière de promotion et de réalisation dans le cadre de l'open education Les enjeux soulevés par les accès indifférenciés à l'information et les modalités de transmission du savoir qui ont été bouleversées par l'irruption d'internet et plus récemment des fake news sur un modèle économique de réseau social ont fait muer les bibliothèques Elles accompagnent chaque jour davantage le citoyen le chercheur l'étudiant les jeunes publics dans leurs explorations documentaires de manière informelle et de manière formelle Donner les moyens d'accéder à l'information n'est plus suffisant On l'a vu il est question d'inciter le lecteur à se questionner sur ses sources d'information Les bibliothèques universitaires évoluent et se transforment elles-mêmes dans un environnement universitaire complexe une société en mutation Elles interagissent dans la sphère sociale citoyenne académique et sont parfois soumises à des tensions contradictoires Entre les nombreuses initiatives locales les débats portés par les associations professionnelles et les volontés ministérielles le contexte semble globalement favorable pour donner un réel souffle à la profession Ce qui caractérise peut-être le plus le monde des bibliothèques face au phénomène des infox C'est l'émergence d'une prise de position affirmée et revendicatrice de nos communautés professionnelles mais sans cesse traversée de doutes et d'interrogations Sommes-nous face à l'auto-légitimation d'une profession en crise ou à la crise de croissance d'une profession bouleversée par les évolutions de son environnement Le plus difficile pour notre trouvage écrit Salomé Kins a certainement été de rendre compte de ce bouillonnement information-désinformation de nos communautés professionnelles aux prises avec une actualité sur un sujet extrêmement vivace me a parecido muy interesante c'est-à-ter-légitimation j'est-à-ter-légitimation reciente en los últimos años, como tú dices, quizás a partir del 2010-2015 se ha ido incrementando todo esto y bueno, lo que pasa es que efectivamente siempre hay elementos que se pueden mejorar, sobre todo supongo entre los chavales y entre los estudiantes más jóvenes muy unidos a las redes sociales. A continuación vamos un poquito justos de tiempo y veo que me encanta porque me están pasando cantidad de preguntas y vamos a aprovechar el debate para intentar contestarlas, pero creo que la sesión que nos viene ahora es igualmente muy interesante, también viene de bibliotecas públicas de Estados Unidos y la persona que nos lo va a presentar es Susan Slatia, que es bibliotecaria especialista de la Biblioteca Pública del Condado de Fairfax en Virginia, es licenciada en Bellas Artes, pero hizo un máster en Biblioteconomía e Información, ha sido bibliotecaria en centros especializados de museos y archivos y forma parte del grupo para la educación de archivos y manuscritos, es Group for Literary Archives and Manuscripts, GLAM, pero bueno, desde hace años se dedicó y debió de cansarse de las bibliotecas especializadas y de ese mundo tan relativamente fácil y saltó a las bibliotecas públicas y como investigadora además tiene un gran currículum, sus temas de interés sobre todo son comportamiento hacia la información, educación en medios de comunicación, también evidentemente todo tiene que ver como hemos visto con alfabetización informacional, cuestiones de noticias falsas o muy interesante cómo asesorar e instruir, como estábamos hablando también, a los usuarios ante el fenómeno de las noticias falsas y problemas y ventajas de nuestra información digital. Os paso con ella. Hi, my name is Suzanne LaPierre. I'm a librarian in Virginia, in the United States, and I'd like to share with you today some research that I did into the media literacy initiatives of U.S. Public Libraries. So I'd like to present some research that I did when I was finishing my MLIS degree at University of South Carolina with a professor there named Vanessa Kitsie who specializes in information behavior and research methods. My main question was what can public libraries do to help members of their communities be more discerning users of news and information. There had not been a lot of research done on this topic from a public library perspective. There's more research done from academic libraries about how students can be helped. But the public library has a unique role to play in that it's accessible to everyone in the community and many people don't have access to academic resources, but they have access to the public library. So I felt like in order to answer this question about what role of public libraries can play in helping members of the community become more discerning users of news and information, the first step was to find out what the public libraries are already doing and which initiatives they feel have been most successful. And for those libraries who are not doing anything, why not? So those were my primary questions going forward and I will talk a little bit about that coming up. This research is focused on 2016 to 2018 because events such as the US presidential election of 2016 contributed to a growing awareness and concern over the issue of media literacy nationally as well as internationally. So we started a survey and we asked the public libraries about their initiatives that had occurred during that time frame, 2016 to 2018. We surveyed libraries all around the United States and this map shows you which libraries responded to the survey. We had responses from 65 different libraries, including libraries in 32 states and one US territory. They were from all regions of the United States, all size categories of libraries that are recognized by the IMLS Institute of Museum and Library Services. So they include small rural libraries and large urban library systems that have multiple branches and this map shows you where those libraries are located. For the purposes of this research, we defined media literacy to include discerning the accuracy and reliability of news sources, engaging in more productive dialogue, and understanding the use and design of digital platforms. The first one is pretty self-explanatory, but we felt that the second two, productive dialogue and use and design of digital platforms are also integral to media literacy because, for example, if someone doesn't understand the way algorithms and filter bubbles impact what they see online on a social media site, for example, that is going to impact their media literacy skills. So we included all three of these areas and library initiatives in these areas in our study. Some of the key findings of our research were that the lack of staff time is the reason most often cited for not engaging in media literacy initiatives. So of the libraries that answered that they were not doing anything at this time in the media literacy area, that was the reason they most often cited was the lack of staff time and that will not be a surprise to any of us who work in public libraries. Another finding was that more effective measurements are needed to assess both the needs of the community and the outcomes of the initiatives. There appears to be a relationship between staff interest in the topic and the perceived interest on the part of the public. So if the staff didn't feel that media literacy was an important issue, they were less likely to pick up on that interest from the public, which points to the importance of staff training and awareness. A brief word about our research methods. We used a mixed methods approach. An electronic survey solicited data from both a stratified purposive sample and a self-selecting sample of library staff. Qualitative data was analyzed using open, axial, and selective coding. An analysis of both qualitative and quantitative data revealed key themes and implications for practice, which I will talk about coming up. And if you'd like to read the full explanation of our research methods, it's in our paper that was published in the Public Library Quarterly in April of 2019. So more key findings here. Democracy and voting emerged as an area of initiatives that we had not originally included in our survey, but that many libraries volunteered in their answers. Fake news is a topic of concern for both customers and staff. And that term fake news is something that we had deliberately avoided in our survey, but that many respondents volunteered in their answers as an area of concern for both customers and staff. Staff were concerned about the self-selecting nature of programs. So there was some concern that the people who were coming to and participating in the programs were not necessarily those members of the community who might be most in need of that content. And news literacy content ranked highest as the initiatives that had been reported as very successful by the staff. So what are some practical implications for practice that we can derive from this research? First of all, engaging in initiatives that maximize service while minimizing staff time is important because as we mentioned, the lack of staff time was the primary reason given for not engaging in such initiatives. And now with the pandemic, we have probably even smaller staffs and even more stressed out staffs. So definitely anything we can do to try to get the maximum benefit out of our programs and initiatives with the minimum minimum of staff time and stress on staff is certainly important. Measuring and assessing community interest and the outcomes of initiatives is another area for improvement. We found many librarians who answered the survey saying, gee, I don't really know how to measure how successful this program was because we didn't really do a survey or we don't have any other way to judge that other than how many people showed up. So again, something that's hard to do when we are stretched thin, um, but important, um, as an area of improvement, um, for us to be able to plan ahead and have ways of assessing how, um, how, um, successful our, our programs have been and which initiatives have been more successful or impactful than others. Um, using trending topics such as fake news to generate interest. Um, right now, for example, deep fakes, I think is a big topic of interest now. And we can tap into these, these phrases that are generating a buzz in the community and use them to not only promote our special programs, but also just general library services. And we need to increase staff awareness and training of the importance of media literacy because if our staff is not aware, uh, of that, of the importance of these issues, they are less likely to pick up on that interest from the community, um, our research indicates. So what kind of media literacy initiatives are we talking about? Well, here you can see, um, a chart from our research which shows what kinds of, uh, media literacy initiatives the libraries who responded said they had been involved in. Um, out of 65 libraries, uh, that responded, um, library systems, uh, the number over there on the right indicates how many of them says how many of them indicated that they had, um, been involved in this kind of initiative. So, uh, we have displays, uh, being a very popular presentations by a speaker, for example, uh, participatory workshops or classes that could include a tech class about how to navigate a social media platform, partnerships with other organizations, uh, partnerships with schools, colleges, um, uh, journalism or media organizations, uh, creation of print tools that could include handouts, discussion groups, creation of digital tools could include lib guides. And as you can see, we also have a nothing at this time category because we did want to hear from those libraries who were not, uh, offer any particular initiatives at this time so that we could find out what the reasons were, uh, for the lack. So now I would like to share with you some of the ideas that library staff shared with us when they answered our survey. Panel discussions with journalists and sometimes professors about how the news is reported and fact-checked and what goes into making the news behind the scenes were among some of the programs that, uh, librarians had reported as being among their most successful programs. And I'm going to read you an example of that. We held a series of fake news programs, included, including fake news and the free press reporters and journalists talk about the impact of misinformation on the public's perception of current events and the responsibilities of media organizations when reporting the news. Another type of program that's a little bit less formal than a panel discussion or a speaker is a community conversation group or discussion group. And I'll read you an example of one of those from our survey. We hold a series of community conversations where we discuss topics of importance to the community. A few recent programs have been on interpreting the constitution, the electoral college and mental health. We work with local experts on the subject and have a dialogue after an overview on the topic. Another idea that I loved, which falls into the democracy and voting category, is, was a meet and greet, um, with candidates. And I'll read you what the, uh, library staff person wrote about that. Hosting a meet and greet with opposing candidates running for the same office with the ground rules that only position statements and proposed action would be accepted. No attacks on opposing candidates, allowed. Worked great. Another type of program that many libraries are offering are tech classes or social media classes. And I'll reach you an example of that from our survey. Social media classes that help those unfamiliar learn how to use them, what happens to their information on different platforms, how to use privacy features, et cetera. As I mentioned previously, fake news emerged as a topic of concern among staff and community members, and a number of libraries had, um, designed initiatives around this topic. I'll read you an example of one of those. A series of fake news programs, including fake news and the free press. Reporters and journalists talk about the impact of misinformation on the public's perception of current events and the responsibilities of media organizations when reporting the news. Partnerships. This is actually a photo of me with some of our Friends of the Library and Library Foundation partners. And I'm going to read to you a couple of ideas from our survey about different kinds of partnerships that some of the libraries reported. One of them wrote, our library has partnered with the League of Women Voters to offer forums discerning information source reliability. And we have offered in-house workshops on the topic. And another one wrote, we work in community colleges to show how databases provide accurate curated information. We all have had school groups and homeschool groups in the library and taught students how to critique websites for reliability. We also show them how to access databases that contain a variety of resources curated in one place, such as opposing viewpoints. So as I mentioned, the lack of staff time was the number one reason cited for not engaging in media literacy initiatives. And so I wanted to share with you some of the ideas that we received that libraries have been engaged in that maximize the exposure to the public to media literacy concepts while minimizing staff time. One of those would be displays and posters. Somebody wrote, we have hung posters defining real and fake news. Another person wrote about a citizen empowerment station, a constantly evolving display of resources and activities designed to help patrons better engage with the big issues of the day and the rights and responsibilities of citizenship. She writes, in the month of September, the display was all about the media, including methods to identify and avoid propaganda, the history of journalism, and the role of media in our democracy, with an activity urging patrons to submit a letter to the editor of one of our local papers. So that is what we often call passive programming, meaning there's a kit or an activity that people can engage in, but it doesn't require a staff person to be there during the activity, sort of a self-service program. Many libraries also wrote to us about libguides. One of them wrote, the libguide on fake news had a very high number of visits and still does. And another example of this, which emerged from my literature review for the research, not from our survey exactly, was the use of memes and information graphics, which can easily be shared on social media and are just a memorable visual way for people to remember what kinds of steps they can go through to discern the accuracy of the information that they're reading. If you'd like to read the full text of this research, it was published in the Public Library Quarterly in April of 2019. So as I am recording this, it is actually Halloween Day in the United States. And as you know, we love our Halloween and we love to carve jack-o'-lanterns. So we also have a big presidential election coming up in a few days. And I've carved this jack-o'-lantern to remind people to vote. So I'd like to thank you for listening to this presentation. And I hope to speak with some of you during the Q&A. Thank you very much, Susan. It's been very, very interesting. American bibliothecaries have always been an example of your activism. You've always been. I think I'll always remember all the movement against the patriotic movement, against Patriot Act. And all that that it has been brought up to many colleagues. So, thank you. And now, to continue, we will begin the debate. me comentan los organizadores dos cositas que hay que avisar al público, literal, lo leo literal, que para poder escuchar a todas las ponentes del debate debes seleccionar el idioma de la traducción preferido. Hay traducción simultánea, por lo tanto tienes que elegir el idioma en el que quieres escucharlo, es decir, o en español, si quieres escuchar la traducción, escucharlo en español o en inglés. Y por otra parte, ya creo que la mayoría de las ponentes ya estáis conectadas y únicamente os avisamos por favor a las personas que han intervenido que tienen que conectar sus vídeos, tenéis que conectar el vídeo y el micrófono cuando empiece el debate. Buenas tardes. Hola, buenas, qué gusto veros, escucharos también, pero veros es mejor. Bueno, yo voy a poner aquí, como veis, estamos todos y donde pone interpretación es donde tenéis que elegir la lengua, si queréis escucharlo en español o si queréis escucharlo en inglés. Yo prefiero escucharlo en español, francamente, sobre todo para no equivocarme. Bueno, pues enhorabuena y muchísimas gracias a todas, ha sido muy interesante, yo creo que muy inspirador, llena de buenas ideas, llenas de... Vamos a salir aquí todos con ganas de empujar mucho y de hacer muchas cosas. Bueno, tenéis muchas preguntas, Silvia y Ana. Os voy a ir preguntando, según me las han ido pasando y así vamos intercalando con otros temas y no se hace solo un monográfico de vuestro caso, sino que así intervenimos en otras cosas. Bueno, Natividad Crespo, voy a decir el nombre de la persona que pregunta, os hace la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos ponernos en contacto con vosotras para que pudieseis venir a las bibliotecas de la Comunidad de Madrid para que nos dierais algunas pautas a los trabajadores? Pues habría que contactar con nuestros responsables del SAMU Social del Ayuntamiento de Madrid. Ahí pueden llamar igual a nuestro central y el teléfono es, lo facilito, el 911-480-2020 y ahí pues le pueden dar igual el contacto de nuestro responsable para hacer una formación. Como ahora todo esto de conectarse a los servicios públicos hoy en día es tan complicado por la pandemia, ¿tienes alguna página web? ¿Tenéis seguro un acceso a donde...? El Ayuntamiento, yo creo que tiene, en la página del Ayuntamiento de Madrid viene, si pones SAMU Social, viene información sobre el servicio. Muy bien. Para María Luisa, que nos ha gustado mucho también tu ponencia, Olga Martínez te pregunta, hablando de soledad y de lo que ello implica, ¿pueden sustituir las actividades virtuales a las actividades online? ¿Están las actividades virtuales acentuando la brecha digital? Pues muy buena pregunta. Buenas tardes a todos. ¿Se oye? Sí, ¿no? Sí. Yo creo, vuelvo a decir un poco lo que he dicho en la ponencia. La presencialidad no puede ser sustituida por la virtualidad. Está muy bien lo virtual, está muy bien que hagamos cosas online, creo que eso también une bastante, pero hay mucha gente que no puede acceder. Por impedimentos de herramientas, por desconocimiento. Entonces, creo que no lo puede sustituir. O sea, yo sigo, lo siento, yo sigo votando por la presencialidad. Y sí que es verdad que esto sí que está generando una pequeña brecha una vez más. Es decir, pone en evidencia que hay una brecha digital, que ya existía, pero que la está potenciando un poco más. Y si os permitís un momentito respecto a la Comunidad de Madrid y el SAMUR, quería comentar que la Biblioteca de la Comunidad para Natividad González sí que han contactado con el SAMUR. En concreto, María Jesús Pérez Agudo, que es la directora de la Biblioteca Centro, Pedro Salinas, tiene mucho contacto con ellos, está constantemente en colaboración. Como decían las compañeras del SAMUR, avisan de qué persona está ahí, qué hábitos tiene la biblioteca, etcétera, para que puedan contactar. O sea, que sí que hay un contacto. Pero vamos, en concreto con la Biblioteca de Puerta de Toledo, muchísimo más. No sé si ha contestado a tu pregunta, espero que sí. Sí, sí, sí. Y Cecil y Susanne, vosotras, ¿qué pensáis de esta pregunta que hacía Olga Martínez a nuestra compañera sobre el tema de la soledad, lo que implica, y si las actividades virtuales pueden sustituir a las actividades online en las bibliotecas públicas y en las universitarias, o también este tema de la brecha digital, ¿no? Porque partimos de la base que lo hacemos todo online y creemos que todo el mundo tiene igual de acceso, igual de conexión, igual de equipamiento o de espacio en su casa para poder hacerlo. ¿Cuál es vuestra experiencia, Susanne, por ejemplo? That's certainly true. In the public library, I'm seeing a lot of the... We have been open to the public since July, but we're only open for 30 minutes. So people can come in and they can check out an item or they can send an email, use the computer or the printer briefly, but what they can't do is just hang out for a long time. And that's what a lot of members of the community are really missing. A lot of them would come in as their third place, their home away from home, someplace they can hang out and have their laptop and a cup of coffee, or they could do a lot of research and they can't do that anymore. And you can, I can see from the public that that's hurtful to them. They would really like to stay. And of course, because of our health guidelines, they can't do that. So, and some of them don't, as you mentioned, have digital access. We have a lot of, we have homeless customers. We have low income customers who don't have computer access at home. So, yeah, it's a problem. I mean, digital is, digital programs are great in some ways. I think some of the story times and some of the author talks have been wonderful, but it doesn't completely replace that in-person, home away from home feeling that a lot of people have about the public library. In academic libraries, the thing is a little different, but I leave research libraries, laboratories, libraries apart. I will talk mainly about the college libraries, the ones made for students. In many countries in Europe, we could see academic libraries opening virtual rooms. During the full lockdown so that people could work remotely in the perfect silence, like an ideal library. And students really enjoyed it. They needed this contact with the library as a room where you can study and where you could find your books, even electronically. So we had a social road devoted to the libraries to maintain a link with the students because sometimes they were isolated. We had a role for serving the public with electronic devices because we lend, many of us, we lend laptops or devices, electronic devices. And even today, in France, universities are closed, but academic libraries are open. And computer rooms, can you say that in English, like rooms where you can find computers for working, are open to students. So we maintained, and we still now, today, maintain this link. And our third role was to enable people to read, which is at the core of our business. We made some... When the lockdown was complete, we acted for copyright issues. The libraries took contact with the editors and asked them to unlock knowledge. But also, we spent money on open science and open access infrastructures, because universities are producers of scientific knowledge. So we have to put money into platforms to publish openly. So maybe that will come later, we can see the effects of this, and it can be good. And that is mainly what we what we did. And the click and collect came then, when people were allowed to go in the streets. And they had a reservation to come click and collect a book. So that was not clear. Yes, it's been a challenge. Zoe, I have a couple of questions for you. One is from Fabian Schmidl, who says, What do we do if a book is politically neutral and not prohibited, but its author or author is known as member of an extreme party extremo o por sus posiciones extremas, pero su libro no lo es. ¿Podemos decidir si comprar un libro o no sin haber hecho una evaluación de su autor como persona pública? Muy difícil. Oh, sí, Andy. ¿Puedo todos escucharme? Okay, thank you. Yes, this is absolutely a very, very hard question, and I mean, we will always have this discussion when it comes to literature or to even to paintings or to music, what to do with certain works of art or certain kinds of writing if this person is the one who created this piece of art is politically, maybe not as neutral as it, as this piece of art appears. I think there is no general, no universal answer to this. I think you always have to really look at what it is, what kind of book it is, and maybe give some more information about the author, about the person who, or persons who were involved. But it is really difficult. I don't think I can just give an easy answer to this. I'm sorry. Desde luego. ¿Y sabes algo de cómo está este tema en España? Pregunta Ana Isabel Moyano, una compañera. Dice, ¿cómo está este tema en España de este tipo de, sabes si en las editoriales españolas hay editoriales que publiquen libros que inciten al odio en cualquiera de sus formas? Además, ella comenta que a las bibliotecas escolares donde ella trabaja no le han llegado, pero si sabes si hay ese movimiento o si en tu red conoces editoriales españolas que están trabajando en tu mismo sentido porque han encontrado que otras en cambio sí publican libros, bueno, realmente pues eso, o racistas o xenófobos o de extrema derecha... ¿O hay en otros países situaciones similares, o conocéis fundamentalmente el caso de Alemania? I'm not too familiar with the situation in Spain, to be honest. I know that there is always discussion in other countries, and there always will be. I was just thinking, I'm actually, I'm still thinking about the question before that because now I can think of so many really, really difficult examples. I mean, it would lead to a different answer, but anyway. Yeah, I mean, especially these days when we look at the situation, the political situation in Europe, there is something like this going on in many, many other countries, and I mean, look at what's happening in Hungary or in Poland, and of course the far right is on the rise, and still is on the rise, I mean, I don't know if it's, if anything is going to change now that Trump is not going to be a president for very much longer, as we all hope. But it's, it is, it's been like this, we have been contacted as Verlager gegen Rechtspublishers against racism, we have been contacted by some publishers from, from the English speaking world, and even Australia, and, but not from Spain as far as I know. Maybe someone who is more familiar with the Spanish situation could answer this. I'm feeling very useless. Well, in the comments probably there is something else. Well, thank you very much, Zoe. I wanted to ask another question for Silvia and Ana about the social work of the archives. It's from Álvaro Díaz García. Dice, enlazando tanto la ponencia vuestra como la de María Luisa, supongo que muchas de las personas sin hogar también sufrirán de soledad no deseada. ¿Podría ser una buena idea tratar de integrarlos dentro de, por ejemplo, clubs de lectura ya existentes o incluso crear uno para este tipo de colectivos? Yo creo que podéis contestar cualquiera de vosotras. Sí, sería bastante interesante crear grupos de lectura donde se pudiera generar después un debate que a lo mejor pudiera estar un poco también orientado a que ellos puedan contar sus vivencias también para que la gente pudiera empatizar un poco con la situación que ellos están viviendo, que en la mayoría de los casos no tiene nada que ver con la situación del resto de ciudadanos que podemos hacer uso de las bibliotecas. Claro. Dice que otra compañera, Olga Martínez, enlazo con vosotras, comenta, si en la biblioteca se da un caso de una persona sin hogar, es preferible llamaros a SAMU, es decir, asistencia social, ayuda en la calle, en primera instancia, o abordar con esta persona los posibles problemas que pueda estar acarreando, como por ejemplo la falta de higiene, la necesidad de dormir o asearse en lugares públicos, que no están previstos para ello. En la biblioteca en la que trabajo, dice esta persona, siempre nos ha dado miedo llamar la atención de estas personas y poder ofenderlas y que dejen de venir, ya que nos ha ocurrido en algún caso. Por otro lado, ¿cómo debemos abordar aquellas personas sin hogar que presentan aparentemente algún problema mental que les hace agresivos o intolerantes hacia otros usuarios? A ver, yo creo que si una persona en la biblioteca detecta un caso de una persona sin hogar, siempre es recomendable llamar al SAMU social para que nosotros obviamente abordemos la problemática social de esa persona, no solo el tema de higiene o de su comportamiento en la biblioteca, sino que se le intente ayudar un poco para salir de la situación en la que ya tenga o no un problema mental, porque nosotros también trabajamos con personas con problemática de salud mental que se derivan a profesionales del ámbito de salud mental que también trabajan en calle. Entonces, al final yo creo que si hay una persona sin hogar, lo suyo es llamarnos a nosotros. Y luego, si hay una persona sin hogar que está provocando por el tema de su higiene o su comportamiento, molestias en la biblioteca, yo creo que ellos, si se les comenta de una manera normal, cercana, como se podría comentar a cualquier otro usuario de la biblioteca, lo normal es que no se suelan sentir ofendidos. Nosotros hablamos con ellos y muchas veces se lo decimos y nunca nos ha pasado que se sientan ofendidos. Si lo dices de una manera educada, bueno, normal, cercana, como puedes hablar con cualquier otra de las personas usuarias de la biblioteca, no lo van a recibir mal, al revés, normalmente lo entienden. En este tipo de situaciones a lo mejor también estaría bien que las bibliotecas dispusieran de información acerca de baños públicos para poder orientarles en caso de que ellos preguntasen o de ciertos recursos, si en ese momento los dispositivos de salud social o en la ciudad en la que sea no pueden acercarse, por lo menos que tengan información para poder orientar con criterio. Porque también muchas veces decirles que la falta de higiene puede ser un problema, está bien decírselo, pero también hay que darle una herramienta para que aborde ese problema. Entonces, que sepa dónde puede ir a hacer uso de la ducha o dónde puede cambiarse de ropa, todos estos problemas. Bueno, la verdad es que habéis contestado un poquito a la pregunta de otro compañero que se queja, vamos, no se queja, manifiesta, no es ninguna queja, manifiesta es un anónimo, manifiesta el mismo problema, ¿no? Que en la biblioteca pública pues llegan usuarios casi con todos los bultos, con la casa encima, ocupan mucho espacio, en fin, son estas personas sin hogar de las que estamos hablando y por lo que observo y por lo que decís los comentarios y las preguntas hay muchísimos casos que se están dando y que los bibliotecarios y las bibliotecarias necesitamos orientación, no tanto una formación, digamos, pero sí orientación como la que estáis haciendo ahora, ¿no? Porque son temas que un poco desbordan. Susan, en Estados Unidos el tema en las bibliotecas públicas, así hablando en general, de las personas sin hogar, de personas, bueno, ¿cómo lo estáis gestionando? ¿También tenéis unos servicios sociales del estilo del que estamos hablando? We do have social services, and we can refer people to them if needed. However, most of the homeless people who we have as regular customers, and we have several who are regular customers who come every day, most of them just want the same things other people want. They just want a nice place to hang out. They want to use the computers. Again, that's a population where people don't have other access to the internet often. And so we treat them the way we treat any other customer. And for the personal hygiene issue, for example, we will only talk to someone about that if we have received complaints. And we have to treat everyone the same. So if somebody maybe hasn't bathed in a while, maybe they are in the same situation as someone who wears too much perfume, in that they might be disturbing other people. So if we get too many complaints about that, then we have to speak to that person. Then our manager will speak to them, and she has a free shower voucher that she gives them, and she tells them where they can go and get a free shower, and that they're welcome to come back after they've taken advantage of that. And with the large bags, the same thing. The basic principle is treat everyone with respect and treat everyone equally. So if a person is coming in with a lot of belongings in a trash bag, we don't want to treat them any differently than we would treat someone who was coming in with a big designer suitcase. It's the same issue of space. It cannot be blocking other people who might need to be getting through an aisle on a wheelchair or something like that. But we've discussed maybe having a space behind the circulation desk where people can leave their items if they're big and bulky. And we've actually had some training on this at my library. There's a man in the US named Ryan Dowd, I believe, who specializes in how to work with the homeless, and in particular for public libraries. And he had offered some training, some free training and some you pay for, but it's a very good program. And we've had training also on the mentally ill. Of course, some of our, there's some overlap in those populations. So many of our homeless folks also have a mental illness issues. So we've received training on how to approach people, which basically comes down to treating everyone with respect and trying to set a positive relationship before any incident occurs, which in which you might have to have a more difficult conversation with that individual. Does that answer the question? Susan. Yes, 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 yes. Yes, 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 that is exactly that. Yes, that profile that you say, that profile that you are saying, that profile that you are saying, is a profile that is of a personal profile or is a profile of social assistance? I don't see it, my eyes. The homeless trainer, Ryan Dowd. Perfectly, yes, yes. Él es un individuo privado que ofrece entrenamiento. Sí. Sí. Él es un abogado y también un director de un hogar de hogar, y ofrece entrenamiento privado a libras sobre cómo lidiar con problemas específicos que involucran los hogares. Creo que también tiene un libro. Muy bien. Gracias. Gracias, Susan. Bueno, para María Luisa tengo una pregunta. que es de Aurora López y dice, aunque hay gente que no tiene acceso a internet, la temida brecha digital que se ha mencionado, las actividades de índole social desde las bibliotecas públicas en Madrid pueden consultarse, por ejemplo, en el portal del lector o son los que difunden a los colectivos a los que se dirigen, desde las asociaciones, instituciones, etc., con las que se organizan. Porque yo personalmente, dice esta persona, yo personalmente no había oído hablar de alguna de las que se han mencionado. Tengo la sensación de que no se difunden lo suficiente y, por tanto, siempre van a quedar sin esa información usuarios potenciales de nuestras bibliotecas. Yo siempre digo, y es una pena que intentamos difundir, yo creo que desde todas las bibliotecas, desde América, Alemania, Francia, cualquier parte del mundo, nuestras máximas preocupaciones es precisamente la difusión. Queremos que todo el mundo sepa qué pueden tener, qué acceso tienen y nuestro problema muchas veces es ese, cómo podemos llegar a todo el mundo. Y también tenemos que ser conscientes de que no vamos a llegar a todo el mundo. Y lo siento, es muy triste, pero es que es así. Pero tenemos que seguir intentándolo. La Comunidad de Madrid, desde el portal de lector, efectivamente, trata de difundir toda la información de todas las actividades que se realizan dentro de la pantalla principal, por servicios, actividades, por bibliotecas. Es decir, dentro del portal de lector se puede, de diferentes maneras, acceder a esa información. Por otra parte, dentro de las propias bibliotecas, ponemos todos estos carteles de difusión de lo que estamos haciendo cada una o incluso lo que están haciendo, por supuesto, bibliotecas de la red, pero también bibliotecas que están en la Comunidad de Madrid. Bibliotecas de un municipio, de la Real Academia de la Historia, del Ateneo, en fin, de otras instituciones. Y por otra parte, tendremos listas de distribución, cada biblioteca en la que el usuario ha aceptado personalmente es que participar en esos correos de distribución donde se les va manteniendo informados sobre este tipo de actividades. Estas son las maneras principales. ¿Qué problema tenemos ahora? Pues el problema de la COVID. El problema es que tenemos todo cerrado, que las medidas de seguridad son muy potentes y dónde está ese equilibrio entre que queremos hacer un taller presencial manteniendo las distancias de seguridad, manteniendo la seguridad también del personal de la biblioteca. Insisto, que siempre hablamos de los usuarios, pero que también de nuestra propia seguridad. Y ese equilibrio a mí me resulta ahora mismo bastante complicado, pero yo animo a que lo hagamos, a que lo intentemos y no vamos a equivocar. Bueno, pues nos equivocamos con medidas, por supuesto, por favor. Pero creo que tenemos que intentarlo e intentar difundir un poco más. Y creo que sí que es verdad que, por desgracia, la pandemia también nos ha traído un poco una visibilidad dentro de la sociedad. Nos han echado de menos y hemos llegado a mucha gente que no nos conocía. Y creo que ahí tenemos que incidir en llegar a todas estas personas que no nos conocían e intentar a través de difundir por medios, no sé, por medios de publicidad, hablar con los medios, yo que sé, televisión, periódicos de la localidad, para que nos puedan ayudar a difundir nuestra labor, que es buena para todos. Esta labor social de las bibliotecas, sobre todo en todas partes, pero en las grandes ciudades, es fundamental. y nos coloca a un servicio al usuario realmente necesario. Es un servicio imprescindible, como decíais, un lugar de refugio, de sentirse seguro y, por otra parte, de estar bien informado. Creo que es muy importante tanto esa labor de servicios de referencia que, bueno, yo he reclamado constantemente a lo largo de mi vida profesional, pero que creo que tanto Cecil como Zoe como todos lo estamos diciendo, ¿no? Es necesario informar, tanto para evitar noticias falsas, una mala calidad de la ciencia, etc., como para informar. Y ahí tiene que haber un bibliotecario, una bibliotecaria con un buen criterio ético que deje al lado sus opiniones personales o sus criterios personales e informe sobre lo que es, bueno, pues eso, este libro es tendencioso, hay que complementarlo con aquel otro, este autor tiene este sesgo, aquel otro tal, etc., etc., ¿no? Y, bueno, esto es uno de los muchos, muchos casos con los que nos encontramos. El pensamiento xenófobo, no xenófobo, racista, extrema derecha, no lo podemos, no se puede borrar del planeta. Siempre va a haber gente que escriba barbaridades y que diga barbaridades y que, evidentemente, es la formación, la información y el acudir a códigos deontológicos, que para eso los tenemos, que no hay nada, no hay... Hay muchas cosas nuevas, pero hay muchas cosas que se recogen en los códigos de ética y yo os animo a que los tengamos más a mano, ¿no? Porque son muchos los elementos a los que nos pueden ayudar. Bueno, son las 8 y 27, según mi ordenador, no sé si va bien o no. Sé que Susan se tiene que marchar, aunque se ha ofrecido a quedarse todo el tiempo que sea necesario, pero llevamos ya tres horas. Si no tenéis más preguntas o queréis alguno hacer algún comentario, cualquiera de las ponentes, queréis hacer algún comentario abierto, por supuesto el micrófono para vosotras. Yo simplemente quisiera dar las gracias a todo el comité de organización, a todas las instituciones involucradas, a todas vosotras, por vuestro esfuerzo, por vuestro trabajo, por vuestro profesionalismo que genera vocación, que genera entusiasmo, que genera compromiso y razón de ser de esta profesión. Y también muchísimas gracias, por supuesto, a Claire, que es la persona que nos ha estado traduciendo simultáneamente, que espero no haber hablado demasiado deprisa, que ha hecho una labor fantástica. Y bueno, para mí personalmente, con toda humildad, digo que ha sido muy enriquecedor. Y espero que para todos los que hay aquí, que han sido más de casi 200 personas de todas partes de Europa, algunos de América Latina, Susan con sus seis horas de diferencia y etcétera, en distintos horarios y relojes del mundo, lo cual esto es la globalización también, no solo la pandemia. Bueno, un placer y nada, encantada. Yo estoy en la Fundación Juan March en Madrid. Ahí tenéis mi dirección y en la página web. Y bueno, espero reencontrarnos otra vez en algo tan interesante. Un abrazo muy fuerte y gracias por vuestro trabajo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.